Gracias por ver el video 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 Es verdad Es verdad ¿Y el nombre de la bebida? Un Jackie Wells Cierto Bueno Yo invito al primer Jackie Wells Gracias Claire De nada Avísame si necesitas algo No me vendría nada mal una copa Un día duro Como todos Bueno ¿Qué va a ser? Un Jackie Wells Un Jackie Wells A ver si está Jackie Wells A ver si está el Jackie Wells Yusef Centón Papa Garcin Nicola Firi Nicola Blue Bonito Bonito Menta Bonito Bonito Menta Bonito Bonito Nosal Real Fruit Sainte Sincar Whisky No está el... La vida del colega no está, eh No me vendría nada mal una copa Un día duro Como todos Bueno ¿Qué va a ser? ¿No me la pones? Yo creo que me la sirve, si Yo no me la sirve, si Yo no me la sirve, si A la mierda Nada tiene sentido ¿Qué ojones? No tengo nada contra ti No tengo nada contra ti Oh, aquí hay una tarjeta de esas Vale, ya hay pasé encima, no la puedo coger ni siquiera No, no me ha dejado coger la venta Vale, 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 vale Batería de monocable Tocina Aquí hay una mesa Bájamelo Bájamelo Vamos Esto que hay ahí La caja Vamos aquí Una ventana Bueno, una ventana... Una bañera tenemos Y esto no sé si puedo cogerlo A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... La puerta... Bonita... ¿Esto dónde es? Se me ha metido por algún lado No sé por dónde estoy Es el bar ese No sé por dónde estoy A ver... Para eso está arreglado... Nuevo objeto ¿Qué es lo que quieres? Vale... En este bar la venden armas Tiene pinta, eh Pues nada, hostia, si me sale ahí marcado. Me sale marcado algo ahí dentro. No, pero no puedo ir para allá. Me sale ahí un panel. Aquí no puedo entrar. Ahí por dentro tampoco puedo entrar. Si me voy por aquí... No, no me deja entrar. En ninguna de las zonas. No, vamos a por el portátil ese. Vamos a pegar el viaje rápido. A ver si la misión queda por allí. Sí, queda por allí. Vamos a pegar un portátil, un encargo. A ver qué ocurre. Esperamos que andas a bugger. Porque mal vamos. Vamos a comer atrás de streaming. Y que empiezo a buggerse el juego ya. Bueno, ya estamos aquí en la calle. Un vehículo desapareció cerca de su posición. Vale, estaré atentado. Por razones desconocidas, las coordenadas están dañadas. No puedo determinar la ubicación exacta. Vale, otro correo. ¿Y si lo dejara todo y me fuera a las patinas? ¿Y si cierras la boca? ¡Eh! ¡Vete a la mierda, capullo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdonad! Vale, aquí había un accidente siniestro o algo. ¿Mmm? ¡Ah! 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 Vamos a hacerte unas malas disculpas, señor presidente del tráfico. Pero si esto ha sido el capitulo anterior. Me voy a informarle de que su vehículo ha sido reparado tras su feo. Ha reparado, eh. Ha encontrado su garaje directo para su uso. Le desea un buen día y muchos minutos. ¿Llevas mucho currando aquí? Dos años, quizá más. Al principio no fue fácil, pero conseguí los contactos adecuados. La red de contactos es la mitad del éxito. Eso y estar dispuesto a cooperar y ser flexible. Vale. Este sabe algo, eh. Es una puta droga, en serio. Por si se lo hace. Vale, por si me ha sido enemigos. De momento no veo nada. Pero no me fío, es que no me fío. Velas. Encuentro el prototip de ALAIS. ALOIS. ¿Qué llames? En un punto de entrega. Debo depositarlo. Prefiero ver que hay aquí. Si hay algo interesante. Claro que no haya nadie dentro. Vale. Vamos a conectar esto. BD. BD, 1C. BD, 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 BD. BD, 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 BD. BD. BD, 1C, 1C. Vale, y E9. E9, tío. имor se ha. BD, 2C. Hay 9, 1C, 1C, vale, perfecto, es el menos de la interfaz. Voy a hackear rápido, componentes, vamos, no, bueno, 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 bueno. Entonces nada, voy a hackear bien esto, no sé si ahí me dejo algo más. Aquí hay un cuerpo. ¿Quién lo hubiera pensado? Seas corpo o no, sin cromo todos parecemos el mismo cacho de carne estúpido cosido a balazos. Alois Dakin, ese es el tío. Lo han matado, eh. Lo han matado, chavales. ¿Quién? No lo sé. Lo podemos mirar a ver qué hay por aquí arriba. No sé si por otro lado. Creo que aquí he estado yo, eh. ¿Qué suena esto? Uh, aquí he estado yo, de guerra del otro lado, eh. En el anterior capítulo. No sé si por otro lado. No sé si. No sé si. No sé si, no sé si. hay un cuerpo que tiene balas. Esta cerquita, ¿puedo seguir corriendo? O sea que era un callejón, perdona, no lo era, vale, esto no me gusta, ¿alguien lo puedo? ¿Qué pasa? Matao a Liga, ¿eh? ¿Depositarlo? Vale. Vale, aquí voy 4.000 pavos. Igual aquí voy a buscar otra misión. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un problema? Vale, vamos a hacer otra misión. Cada vez que hago una prisión secundaria, me manda la principal. ¿Qué más misiones por aquí hay sin hacer? No hacías para dominar. No te lo pienses mucho. Tienes que derrotar al campeón. Ese es el de los puños. Esto lo haré más adelante. Voy en coche. Sí, años monstruos. Los coches no hablan. Ya la que va a hacer lo de voy en coche. Estos son los coches perdidos que hay que buscar. Vale. ¿Encuentra otros grafitis? Vale, está bien. Lo iré más viendo una vez que vayan por la ciudad. Vea el campo de tiro de Wishon. El día de la bestia. Este es lo de los coches. Aquí para allá. Vea a subirlo de las afueras de Kabuki. Encuentra el paquete. Llevalo al punto A a B. Encuentra bajos en brillo. No sé dónde estamos. Al menos a mi lado. ¿Dónde es esto? Estamos muy lejos de la zona. Está cerca de aquí. Otro extremo de otro chaval. Las rique hojas necesitan las misiones. Y estoy aquí para allá. Ah, sí está cerca. Este está a... Pavela. Otro cintos metros. No sé si es que hay algo. Se puede parar aquí porque estaban ahí con un crimen. Van parar con un crimen. Vamos por aquí. Pasamos a pasar Zebra. Wow. Así me como eso, chaval. Es que tarda en salir las cosas, eh. Vamos por aquí con off. Como vayas muy rápido, les puesta a salir a casa. Ahora estamos llegando a la favela. No sé si es que era una policía. Y era uno de la bandas. Hay más bandas. V. Tengo un encargo sencillo y limpio. Tienes que deshacerte de alguien que está extorsionando a Curritos. nuestro enemigo público se llama blake y es un hijo de puta escurridizo más infos sobre él y sus métodos en el adjunto el guión es siempre lo mismo de acuerdo económico muy prometedor hasta el segundo una deuda imposible de pagar y esta vez el partido ha sido roger propietario de una cadena de tiendas la ley ya se ha hecho con la propiedad de uno de los establecimientos pero tiene planes de mayor como digo una deuda de este tipo no se puede pagar así que bufgón ha sido listo y nos ha pagado a nosotros en su lugar se ve la humada de craile está a punto de desaparecer así que hay que actuar ya y una cosa más y tiene machacas de los animales guardándole las espaldas por aquí hay una pelea creo que está ahí arriba está ahí o está aquí no se ve nada no se ve nada es arriba en la tortea ahora vamos a bajar aquí abajo esto pinta mal eh pinta mal porque hay bandas y todo eso y no mola me sale un pavo ahí de repente está muy silencioso esto no me sale no se vea aquí para allá no mola nada esto está todo muy silencio busco el conmemor que tenga la pintada de nofutureo y ábrelo la pintada de los futuros vale, aquí hay casas abiertas ya vale, hay que buscar un contenedor de esos, una nevera vale, vale, vale Cago en tu puta madre, que susto más Joder Esto me ha dado, me cago en... Pero respira A ver qué dice Esto me ha pegado, me cago en la madre que lo parió Eh, ¿tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Me podías haber dicho que el paquete era un fulano Si fuera una caja de plata nos la mandaría por correo No te quejes Bueno, ¿y quién es? El embajador de México, no te jode ¿Pero qué más dará? Te tengo preparado un coche Pon al tipo en el maletero y ve al norte La dirección está en el GPS Vale Una cosa más Cuidado con los tigres Se la tienen jurada a tu nuevo acompañante Espera, espera No te jodas Ah, el capullo ha colgado El capullo ha colgado El capullo ha colgado El mejor cuerpo Va, tenemos ahí El capullo ha colgado Nunca es un asion Cactus No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bueno es que la resistencia dura muy buena al correr, eh. Así me he usado un grafiti. A ver que hayan 3km, pero bueno. Si me salto aquí me hago daño. Vale. Hay muchos garras de tigre con la zona. Los garras ocupan un espacio bastante grande. Lo que se ve. Lo que es el máquina. Los garras ocupan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a pisar. Vale, es de aquí por aquí. La calavera hay ahí, no se que es la calavera. Creo que no volvemos a cambiar de ciudad, es decir, pinta. Eche un vistazo por la zona. Cercarea y perdí el contacto con un vehículo de la red de la MEI. De acuerdo. Se encuentra usted en el punto exacto donde perdí el contacto con un coche. Bienvenido a Pacifica. Vale. Te has dado prisa en llamar. Acabo de llegar. Así se hacen negocios. Llámame. Creo que es aquí abajo. Mira, chaval, hay golpes que se da coche. Me hace una llamada. Abrir mensajes. Coches a la venta. Uf, este coche, coches de mon cortés a la venta. Ni a un niño de papá al que le hagan por su cumpleaños. Solo que en lugar de salir a pasear, prefiera engancharse a Neuras porno todo el día. Está guapo, es muy molado ese coche. ¿Cuánto vale ese coche? ¿Cuánto vale ese coche? Din Dinovic. A ver qué dice, chaval. Por cierto, puedes pasarte en cualquier momento al club. Siempre está abierto. Para ti, si necesitas un copazo eléctrico por gas, no tienes la idea. Mucho molado ese está guapo. Lo malo es eso que puede ser caro. Vale, vamos a guardar aquí. Antes de entrar, por si acaso. Vale, vamos a guardar aquí. Vale, tenemos una carta aquí arriba, eh. No se sube. Ah, ¿no es por aquí? ¿Eres aquí? Espera. 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 No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, voy a cargar el mechero. Voy a cargarlo que si no... Voy a cargar el otro también. Voy a cargar el otro. 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 Tenemos una puerta ahí atrás, vamos a seguir andando para abajo, nos encontramos. Hola! El primer tío que he tocado una guitarra, eh. Vale, hay que ir a la canicería, parece que es la tapadera o algo. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Sí! ¡Está bien terminada! Yo no soy roné. Te semblé muy déterminado. ¡Oh! ¡Los pasan! ¡Jélie! ¡Trancú! 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 ¡Oh! ¿Vale para hablar con esto? ¿Vale? ¿Qué? ¿No? Mi criollo está algo oxidado. Yo hablé mil langues en la ciudad. Nosotros mismos hablamos de selgrín. ¡Mena suerte la mía, eh! Tanto si no me sé el vuestro. Como traducción, ¡Památon! ¿De verdad tenteis carne aquí? ¿En serio? ¿O actualmente le hachequeque? ¿Quién es el apelado? El apelado es una inteligencia de la Asamblea. Busco a Placid. Placid. ¡Garde aquí! ¡Vale! ¡Plasicad en el ramano! ¡Se ha un pato! ¡Gracias! ¡Památon! ¡Památon! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Památon! ¡Památon! ¿Eres Placid? Quiero hablar con tu jefe. Ah, bueno, vaya, yo creía que era sorpresa. ¿Qué leía que vender aves domesticadas aún era ilegal? Hace seis años se suponía que las aves tenían la peste. De repente, ¡puff! ¿No tienen nada? No es para vender. ¿Qué quieres? En la capilla me han dicho que hable contigo. Me envía el señor Hans. Dijo que necesitabas un mercenario para un culo. Y sí, no ven. ¿A dónde vamos? Pacífica. Un cúmulo de controversias. Una ciudad dentro de la... Pacífica, madre mía. ¿No nos es pacífica bien? No. Tampoco es que seáis la hostia de amables con los extraños. Antes quieres ser pequeña ciudad. ¿Dónde trajes queman sus edis? John, Zek, Círculo. Los grupos alimentan a su rebaño y ellos devuelven pasta. Todos estos juguetes salen de pasta con... ¿Te acojo una pierna? No. ¿Qué pasa? Nuestro interés es el chip. Gran imperial, ¿no? El mayor templo al avaricia y más feo. Nunca se terminó. Hasta semana pasada no hay nadie. Está vacío. ¿Y ahora? Ahora lleno de animales. Nuestro interés es el lúgubil. ¿Quién es el? ¿Deuxième? ¿Eh, Placid? ¡Eh, Placid! ¿Cómo estás en el piloto? ¿Vale, me palvinipita? ¿Es más sensible que eso? ¿Lovly? ¡Gambio! ¡Triparé un montón de bebidas de Ardona! ¡Granerta! Placid, petite nez. No hay necesidad. Hay gente que hay que hacer mal. Quizás. Pero eso es para mí. No puedo dar una respuesta. Gracias. Vamos, casi estamos. ¡Vamos! 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 Me llama Castigador. Castigador. Recreación de gif. Poder esos milonajes. ¿Te atrasas antes con animales? Sí. Alguna vez que otra. ¿Quieres sacar a los animales del gym? ¿Extinguirlos? ¿Para eso me quieres? Tú sabrás todo. O sea, es que es muy loco que estén aquí. En mitad de pacífica. Sin ayuda. Aislados. Es vuestro territorio. Joder, ni la madera se atreve a meterse por aquí. ¿Es que quieren tocaros los huevos? ¿Propocaros para que la cagáis? No salen de gym. ¿Y cuántos dices que hay dentro? 30. Puede que más. Finina, hablaremos aquí. Sienta. ¿Cuándo voy a ver a Brigitte? Tú haces trabajo. Eso primero. Madre mía. ¿Pero qué? Joder, podías haberme dicho que ibas a hacer. Tú aceptas trabajo. Tú haces lo que yo digo. Así que conecta. Ya. ¿O qué? ¿Es que tienes a un montón de voluntarios esperando? V. Los metros finales casi estamos. Ahora no lo acabes. Venga, a tomar por culo. Al menos, tampoco te va a dar mucha brasa. Evelyn Barker. ¿Te suena? No, nuestra gente. Antes trabajó para ti. Algo me dice que no vamos a tener buen rollo. No hay química. Súper vivo. ¿Por qué no envías a tus mazones al gym? No nuestro estilo. ¿Y qué tal con ese rollo? Bien. Más bien que mal. Tu chamán del cromo. Victor Wi. ¿Os conocéis? No, no hace falta. Este equipo es merde. Debes cambiar. Oh, así que ahora también eres un matasanos. ¿Todo eso importa? Pues solo un truco para acojonar. Necesito seas bueno. Necesito saber. Este chip... No tiene firma. ¿Qué es? He venido por el chip. Por eso quiero hablar con Brigitte. ¿No te suena de nada? Debería sonar. Veo que eso solo dañado. Un balazo en el cerebro. Desde entonces no funciona. Así fue. No me has preguntado por mi experiencia. Mis habilidades. No somos Corpo. No ofrecemos carrera. Tú haces para nosotros una cosa simple. ¿Qué hago cuando esté dentro? La camioneta. 20, 35, 0, 7. Tres segundos atrás y voilà. Puff. Intentamos saber de dónde viene camioneta. Está claro que la furgo está tuneada. Pero tú tampoco sabes. Solo intento relacionar los hechos. Has maquillado la red. Voy a poder ver el chat todavía. No se carga. ¿Lo habéis grabado vosotros? Cámaras y satélites, corpos, capturamos tú. Pero dentro del Jin Nanai, ¿verdad? Aquí me he cargado. Creo que ya hay muy tocha en los animales. Esa tec es la hostia. A mí no me parece de soplapollas. Vigilan muy de cerca. Sea lo que sea, leen potla. ¿Prasid? ¿Batman kelly abdissa no goy? Defenden potla. Vale, me vuelve internet ahora. Sí. Toca descanso. Creo que te necesitan. Se arreglan bien. Concéntrate. Esto no es por los animales, ¿verdad? Son solo machacas. Alguien los ha puesto ahí. Una furgoneta llena de mierda de Netrunner. ¿Y aquí entro yo? ¿Para descubrir quién? Ajá. Comienza con camionet. Escóndete de todos ojos. Mira solo la situación. Ahora conecto con nuestra sobre agua. ¿Por qué? ¿Para qué? Tú, Michelle. Con agua veo lo que tú eres. Soy con lo que tú oyes. Yo guiaré por Jim. Otra voz en tu cabeza. Lo que te recetó el matasanos. ¿Sabemos quién es el runner? ¿Qué quiere? Muchas gracias, Pandora. Eso espero tú me digas. Acaba de llegar el mensaje. Se me ha caído la red. En el PC no podía haber leerto el chat. No sé si has inscrito antes algo. O sea, para tener... Así que me tendrás controladito. Cuanta confianza. Vale, ok. ¿Algo más que debas saber? Busca a gente nuestra cerca de Jim. Ellos enseñarán cómo entrar. La pasta. Ahora la guita. ¿Cuánto me pagarás y cómo lo cobraré? Hans dice que tú no aquí por dinero. Estás por problema. Si haces chimpurno, Brigitte arreglará problema. Ajá. La pega es que ahora sé que me mandáis de carne de cañón a territorio enemigo. O sea, que la tarifa sube. Veremos. Sin promesas. Entiendo. Así que yo hago esto y tú me presentas a Brigitte, ¿no? Uy. Sotía al final del pasillo. Baja. Mi gente deja pasar. Terminamos. ¿Y Brigitte sabe que nos vamos a ver? ¿O te lo has montado tú solito? Hablas con Sheffin cuando momento es bueno. Lo de hijos del vudú, ¿por qué? Si pasáis del vudú. Mejor pregunta a los que nos llaman así. ¿Y cómo os llamáis entre vosotros? No me lo vas a decir, claro. Es que no falla. Los extraños no os molan, ¿verdad? Gente como tú destaca. O sea, que me ande con cuidado, ¿no? Uy. Tú listo. Aquí. Vale. Vamos a salir por aquí. Vale. De momento son dos aliados. Me pueden atacar. De momento. Te oigo. Te oigo. Dime. Compruebo estabilidad. Enlace en tu lado. Eso parece. Vale. Hay que hacer una misión. Vale. Se me atiendo. Vale. Seguimos pa'lante. Mola. Coche con... 6 rodacas. No. Podemos ir andando hasta ayer. Estoy con la gente de Placide. Placide. Vamos pa' allá. Vamos andando. Tranquilamente. No sé. Nos encontramos algo interesante. En el camino. Vale. No vamos. Se vuelve un poquito. Vale. Dije de Glancias, hijos del mundo. Buenchao. Esté muy alerta. Perdí el contacto con un vehículo cerca de esa zona. Gracias. Estaré al loro. Vale. Estar. Un coche por ahí de... Buenas Jade, como esta usted, como estas tu, aquí jugando un poquito al cyberpunk, es interesante el juego, porque tiene algunos problemillas, pero bueno, que tal lo llevas, que tal el sábado? Bueno, entonces tengo la gente depresiva, este es el coche, este es el coche. De la main te echa de menos, tengo que apagarte, se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en si, te agradecería que no me lo pusieras tan difícil, te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba, no te la quiero estropear, pero tengo una pista, te matare, y encima te quedas sin tarta. Se me ha ido. Luego iré. Pues soy muy bien, muy bien todo el día, la calle, que has hecho hoy, Jade. ¿A descansar ya tan pronto? Ha estado caluroso estos días. Es que... Llevé a mi sobrina al doctor, que tal está tu sobrina? Ahí, drone Ayer se puso enferma Y hoy la llevamos ¿Qué le pasa a tu sobrina? ¿Se encuentra bien? ¿Es grave o no es grave? ¿Es grave o no es grave lo que tiene? ¿No se encuentra bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces? ¡Vamos! Pero es prontito allí, ¿no? Es grande este sitio, eh. Muchos enemigos ahí. Terror en el supermercado. Así que ahora a descansar, a dormir... ¿Cómo va la cosa? No, no. Nos mola este sitio. Está... ...abandonado, abandonado. Está todo abandonado. Está vigente. Habla con ellos. ¿Eres UV? Sabes que... ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio. Nuestro hogar. Aquí no tenemos que ser fantasmas. Tú tienes que ser fantasma. Silencio invisible. ¿Sabes cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais. Sí, por garaje. Por detrás, la... Pero... ¡Shh! Sin ruido, güey. ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos, y sí. Tranquilo. ¿Nadie ha entrado ni salido? ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno... Ellos salen una vez por cosas. Vale. Entran al centro comercial. Hay disparos por todos lados. FIT, no pierdas más tiempo. ¿Qué? ¿Te empiezas a aburrir? ¿Qué? ¿Es un enemigo ahí? Sí. Tenemos varios ahí. No sé si son enemigos. Sí, son enemigos. Sí. Si subo por ahí. No puedo. Hago una forma de trabajo. Trabajo. Tenemos ahhh. No creo ya. Si no me ven. ¡Gracias! Creo que no me han visto, ¿eh? Tenía suerte. Hay quien sigilo. Que seguramente no haya sigilo. Hay dos sentados ahí, mirando. Y nada, sólo están mirando sin más. ¡Gracias! 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 ¡No mucha gente! Vamos a entrar por ahí. Está complicado, eh. ¿Qué estáis? ¿Verdad? ¿Algo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O lo que hayan tratado? ¿Qué tan fácil es esto? ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿En serio? ¡Menuda mierda! Tomada... Tomada... Tengo balas. ¡Menuda mierda! Los cadáveres aquí ya tienen además policial. Tengo aquí un amarillo. Componentes. ¿En serio? ¡Menuda mierda! Vamos a escoger eso. Vale, me han visto otra vez. Pero que mierda... ¡Vamos! Falta. Vamos a mover balas. ¡Vamos! Voy a cambiar de arma. ¡No! ¡Vamos! 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 Me he buscado otro motor para... ... para entrar por ahí. ¡Cubreos el fuego! ¡Vamos! 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 Tengo balas... ¡Vamos! ¡Hacerlo pedazos! ¡Joder! Esto tiene mala pinta. Tu balas.. Tengo balas, si. Tengo balas. Tengo balas, ¿no? Tengo balas. Sí, ahí hay balas. Perfecto. No hay balas. Lo ves, este cabrón va en serio. No, no, no. ¡Aaah! Saca que va a ir para ir, ¿eh? Vamos a ver que hay por aquí abajo. ¡Vale, vale la puta! Hay gente por todos lados. Me encanta, vamos a nadar con los paredes. Pura vien, ¿no? ¡Vale! ¡Te voy a destrozar de acá! ¡Te vas a tragar mi puño! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado ahí? Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Se ha graseado? No, no. ¡Ah, me ha sacado la cámara! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muerto, tío! ¿En serio? ¿En serio? Es imposible, tío. Madre mía, chaval. Es imposible. Madre mía, qué locura. Ahora es donde empieza el juego. es de aquí encima tiene que ir aquellos de allí vale, se suben al coche se pira en silencio es imposible hacerlo en silencio estoy dentro vale pues también hay que subir por ahí pero es que te pilla el pago es que te pilla el pago ¿cómo se puede bajar esto? vale, se puede bajar ¿no? cámara envasillo, evita ¿acaso funciona? decías que este sitio lleva años a bando ahora ya no, animales arreglan ojos ¿quién era ese? ¿tú qué piensas, ranel, que queremos evitar invadir a ti? con hielos extra que te damos vale, vamos a zonar esto a un radar aquí eh, E.D. 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 A la mierda, debería estar poniéndome ciego. Vale, se pira el pavo. Esa habilidad técnica, no tengo habilidad técnica para ver eso. Forzar. A ver si tengo algún nivel, no tengo subido ningún nivel. F***, no. Solo nada, no. Aquí no puedo guardar, ¿no? Yo debería guardar por aquí. Antes de que si me pierdo o me matan, pues si por lo menos empezaba desde aquí. Vale. Co search, no lo puedo guardar en el mar. Cf. Trajo. Número. Oleno. Trabajo. Cuatro. Trabajo. 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 Bienvenido a el E-54, el E-54, el E-54, el E-54, el E-54. ¿Qué ha sido eso? Vale, protocolo de invasión. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No puedo forzar. No puedo usar habilidad técnica porque no estoy ahí y no lo tengo al 10. ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Clever? ¿Clever? ¿Mochila? 혀, presidents? ¿Qué ha sido eso? Bienvenida, bebida, comida, comida. Eso también lo eliminamos. Sería guapo, por lo menos, hackear al bot ese y que le pegue de puños al otro, ¿sabes? Pero no se puede hacer nada. Dar vueltas y comprobar cosas es lo único que hago en todo el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No quiero cargar nada todos, tío. Así, eh. Ok, voy a ver que hay que hacer si rilo, ¿só? Un poquito de proteínas. Ahora viene este para aquí. ¡Sal! ¡Sal! ¡Donde quiera que estés! ¡Venga! ¡A ver ese careto que tienes! Madre Zipi, que cago el cuerpo, si está... ¡Sí! ¡Ya te tengo, gusano! No lo han visto todavía. ¿Dónde coño está esa mierdecilla? ¡Hola! ¿A dónde? ¡Venga! ¡A ver ese careto que tienes! ¡Sí! ¡Ya te tengo, gusano! No sé dónde está el pavo, eh. No sé dónde está el pavo, eh. Vale, no he subido de nivel ni nada. ¿Cuánto me he quedado a subir de nivel? No sé dónde está el pavo, no sé dónde está el pavo... ¡Ah, la sexta, la sexta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sangre! ¡Aguas! ¡Agente intenta cortarte paso! ¡Parada, esa puta pulga! ¡Nos tengo una hostia! Me ha pegado una hostia el mismo. No hay nada. 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 ¡Encontrarme a esa puta rata! No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! El alas que hacer aquí. Vale. No, 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 no. No se asiga más frente. No se asiga más frente. No se asiga más frente. ¡Sal, que tengo el plomo en la puerta! Hola, Sapuni. ¿Cómo va, papá? Espérate, que ando aquí, liado. Vale, el protocolo de emasión. Pero, últimamente, el ápice estoy aquí en modo... con el cyberpunk que engancha demasiado el cyberpunk. El ápice esta temporada no he jugado nada. Esta temporada nada. Esta temporada no he jugado nada al ápice. Ya no me... Esta temporada no he jugado nada al ápice. 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 Sí. Debe. Debe. No he jugado nada al ápice. No he jugado nada al ápice. Voy a bajar el volumen porque respecto a tu voz se escucha muy alto. Bueno, este al final le daré, seguiré dándole al cyberpunk porque me está bastante enganchando al cyberpunk, y yo lo veo bastante bien, el voz antes lo he comprobado, el audio. Tienes que probar este juego, al fin también le está dando y le ha encantado este juego. No sé, ¿se llama Rosales? Pues toma Rosales, dice baneo, por ir de listo. Pues le voy, como te digo, le estoy dando a cyberpunk, que acaba de salir hace poco, y por ejemplo Apex, el nuevo mapa no me gusta nada. El mapa no, nada de nada. El problema es que el micro no lo puede bajar el volumen, porque no sigue en el estudio de BBS. Ok, perfecto. No, cuando ha empezado así, mandando una cosa a la vez. Venga, bájale el volumen al modo. Ese es el mod. Es que si le bajo del juego yo no escucho nada. A ver... La música sigue la bajo. Un medio de diálogos. Cascos, a ver que sale ahí, cascos. A ver, destrucción. A ver, ¿ahora? Si, yo no uso OS, Blazoo. Yo nunca uso OS, tratamiento en consola. ¿Recuerdas? Te uso una página. Tío, no uso OS. ¡Cuidado, que voy! Madre mía, que puntería tengo la granada, eh. Napes. Como veas que tiene muy buena retrasa ese, este arma. Lo que se ha escuchado, ¿seguro? Ah, se escucha bien. Seguro. Me he mandado a su chuter. Se hace que vengan los enemigos de aquí. No queda otro, voy aquí por lo menos. Vienen para aquí. Vamos a pillar. Me ha dejado una movida ahí abajo. Vamos a hacer un rebote. Y algo... Ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así vienen para aquí. Si hay algo que les decía a los Steam, sólo avísame. Sí, no, pero a ver. Yo no le transmito, como te dije, yo no le transmito otra vez. Yo le transmito a través de consola y no uso calculadora. En verdad. Yo le transmito a través de la ETC. No estudio. En una página web. Bueno, yo veo con él ya de ese mixer, en verdad. El ladrío central. Busca camionet. Busca camionet. El ladrío central. Ay. El ladrío central. Vale, bien. Si me elabieras del ladrío central. No tiro a granada ya. De nada. ¡Suscríbete! Busca la furgoneta en el vestíbulo. Se va muy bien el arma. ¿Pero quieres coger esto? Me van a matar. He visto algo legendario ahí abajo. Voy a bajar abajo a por lo del robot. Me ha olvidado. ¡No! 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 No sé si me ha olvidado algo mágico aquí. No sé si tienen munición alguno de estos. Vamos a conectar. ¿Somos una puta manada o qué? No puedo forzar. No puedo forzar. No tengo para forzar. Lo tengo para forzar. Se sale. Dejante. Tres. Tres. No puedes usar. Tres. 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 Mierda. Ha pasado el pavo ahí. Zapaba? Cómo corre eso? Ya que es la Association que está aquí ¡No vamos a hacer ninguna! ¡No vamos a perder aquí! ¡No people, no! ¡Se te pega! ¡Por fin y me hubiera! Que pero si no había un pesado Yo counted la peso ¡Ay, mi horrible! Nos Region en nombre de tus pesquisitos Esta que no nos carga a todos, no, no vais a oír. Como balas, eh. Mis balas, no va bien por aquí atrás. ¡Nos están machacando! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a cambiar de lado. No sé si hay algo aquí. Hay cosas. Hay que cosita, tío. Lootearte. Looting. No hay más, no. No hay más, no. No hay más, no hay más. 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 Pistola. ¿Qué hay? No hay más, no hay más. No hay más. No hay más. Vamos a Capuchu, que tal de los wardsones, los wardsones, que tal han ido los wardsones Capuchu. Voy a ponernos a ver que ropa nos han dado, así podemos ponerla a ver si nos aumenta la armadura total. Esto lo modificamos, lo quitamos, lo hacemos para componentes, aquí nos he mandado algo, nada. Señorita Capuchu, estás por ahí. Capuchu, acude a la recepción, por favor. Vamos a mirar a ver si podemos tener un subfusil mejor. El que tengo es mejor. Armas, pistola, esto lo he montado, pues es todo. A ver, esto que es. Fusil precisión, no, no me sirve. ¿Y qué he hablado? ¿Que me has hablado? Pues no me aparece. Me han puesto que eso, que me has mandado la raíz, pero no aparece nada que hayas escrito. Sí, tú te juegas con el culo, sí, sí, no. Eso ya lo sabemos. Por eso te he dicho, hijo, que es algo que nos va a dejar. A mí me pasaba lo mismo en mi directo. Yo ahora acabo de banear a un tío que me ha estado allí. Ha entrado al chat vacilando y hablando en árabe. Y confío y le he baneado. Más que nada, no habla a la vez. Porque si no, estaba ahí. Dime rosa melano, dime rosa melano. No me ha baneado, por lo menos. Perdón, a huevos. Más bien te voy a poner en tu lugar. Bueno, yo para mí solo. Me mandéis aquí a morir, hijos de puta. Sí, quería ver si me hablaban. Tendría que verlo en el Streamlabs. Pues yo estoy aquí desde el estudio. Porque yo desde el estudio lo primero a verlo. Y no me ha salido un mensaje. Ha salido un mensaje de que me ha raideado. Pero lo otro no. ¿Dónde estás mi putita? ¿Dónde estás mi putita? ¿Me está llamando? ¿En serio? Es que me ha salido un mensaje. No, no. Nos vemos en el sitio. No, sino... No, ni siquiera. 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 Vamos a hacer allí. donde estoy, porque si veo las personas, me están mirando hacia aquí. ¡Sali de la cara, puto! Que vaya, vaya a ser. Vale, podemos por aquí crear algo. Pues capucho, tienes que probar este juego, hay consoladores y todo. Bañado. Cosas bastante locas. Cosas muy locas en el juego. Modo de ayuda. Va, dispara la movida de todos los lados. O me disparame también. ¿Dónde estás, mi putita? Vale, ahí está el a fuego. Sobrecargo. Vamos a cargar el arma. Tenemos a un tío ahí detrás de las plantas. A ver si podemos encontrar una granada. La ha llegado, creo que le ha llegado. A la mierda todo, tío. Vale, muy buenos. Creo que solo queda el del tiestro. Vale. Uff, me he metido en serio. Vale. 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 Lo menos... Lo menos... Vamos a hackear el PC, este, el BD, el 1C, 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 el 1C. Vamos a ver si podemos hackear la torreta esa. Vite, es sin energía. Vale, no podemos manejar el arma. Vamos a ver si hay ahí. Voy a disparar ahora. ¿Somos una puta manada o qué? No. Eh, ya pasa eso. ¡Apedrido, pedazos! Vamos a salir el coche ahí, eh, pero necesitamos rodear un poquito, ¿no? Vamos a salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué? No. No, no. No, no. me dejo. O algo aquí, eh. Shetta, voy a mirar bien, voy a lutear bien, me hace falta mucha producción. Inicio sobrecarga, hackeo la versión. El cadáver. Mucho explosivo. Me voy a estar deshaciendo antes de coger coches. Hay cositas aquí. Subir a reproducción. Aquí sí. Cromatic por aquí. Vale, aquí no hay nada. Se van para guardar los cadáveres. Vale, aquí hay otro cosito aquí. Algo para leer. Aquí ya la misión. Quiero ver lo que hay por aquí. Acidox. Tengo que investigar bien la zona. Porque si me saca luego no puedo lutearlo. Creo, eh. Pero por si acaso... ...puedo hacer todo lo que se puede hacer. Allá abajo hay una sala. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí. Vale, más enemigos no creo que haya, ¿eh? Vale, aquí tenemos uno de estos para leer. Vamos, lo quitamos. Aquí tiene más vida. Más condición. Me falta un tío que estaba aquí arriba gritando antes. Aquí ya no lo veo. No sé dónde está. Vale, aquí hay un objeto verde. Más condición. Los jugadores están bloqueados. Me daría este igual. Vale. Tenemos 79 balas de fusil de asalto. Fusil lo mismo. Tipa 200. Vale, aquí hay algo. Incluso en alrededor. Esto que es. Comida. Caja fuerte, ¿no? No hay nada más, ¿no? A ver si hay un archivo de ahí de esos. Pío el whisky. Pío este archivo. Algo. 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 ¿Esto qué es? ¿Ondio C? ¿Ondio C? Solo tengo la puerta. Algo. Algo. Es que no hay ninguna puerta más. Está cerrado. No se puede entrar. Voy a ver. Un poquito. Estos, por ejemplo. Estos artículos. No sé. Hay algunos que los artículos nos dejaban cogerlos. No sé por qué. Tenía otra vez chatarra va a ser para hacer creación de armas y todo. Aquí me dejó una caja. Me dejó las escaleras. Aquí hay otra. Vale. Vamos a ver la equipación. A ver si tengo algo para vestirme o algo. Con una máscara nueva. Aquí va. Dos máscaras. Una de 16,8. Y otra de 15. La de 15. La de 15. La de 15. Vamos a ver. Y la otra que es. Una máscara. Sin más. Nos mola la máscara. Va a ceder una calavera. El híbrido de Arctic Beach. Pero nada. Quitamos esto. Y lo otro lo mejoramos. Aunque tenga un 1 más. De 1% más. De blindaje. Tenemos un puto Bra. Encima pues. Vamos a poner este. Y tenemos el Bra. Este. Botas. Qué tipo de botas tenemos. Tenemos una vetada del nivel 25. Nos quedamos con la azul. Y esta también. Fuera. No queremos. Fusiles. A ver si tenemos algún fusil mejor que el que tenemos. Que tiene pinta que no. No. Son pistolas. Revolveres. Lo desmontamos todo. Para hacer la creación de. Pues. Mejorar las armas. Por lo menos. Estos. Así que vamos a hacer una mejorita. Antes de nada. Vamos a intentar. A ver si podemos mejorar esto. No. Me deja mejorarlo. O es porque no tengo dinero. Puede ser. A ver. Si. Me deja mejorarlo. Nivel 21. Camiseta. 51. 55. Pistola. Nos vemos. Mejor va a ser. Legendarias. Vale. Tengo un nivel muy bajo. Entonces. Vale. Vale. Tengo un nivel muy bajo. Las botas. Las voy a subir. 16. Vale. Intentamente. Peña. Vamos a dejarlo. Sinceramente. Aquí nos van a dar puntos de creación. Vamos a hacer otro ataque. Vamos a aparecer aquí. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Iríamos aquí pasida. A ver, no. Madre mía. Estoy haciendo nueve mil pavos. Vale, pues vamos a seguir con la misión. No sé para dónde tengo que ir. Vale, aquí. ¿Qué es esto? ¿Misiones de pistola? Esto no lo había visto. Vale, me tengo que conectar aquí. Conectar. Ya que estás aquí, ¿qué coño estamos mirando? Mapa de flujo de datos de Pacifica, Kazanagüe. ¿Quiénes cazan? Netwatch. Siempre quieren jodernos. Está... está la casa... ¿Está la cosa chunga? No sé cuántos datos obtienen, pero mapa no es completo. Aún no tienen validación de fuente. Lo que buscan. ¿Y qué es lo que buscan? Fortalezas, datos internas. Si rompen nuestro hielo, consiguen agua y toda la red. Volvemos a tiempos oscuros departmos. Seguro que tenéis, no sé, buscadores web, copias de código. Tenemos. También buscan eso. Vale, ¿y qué pinto yo en esa movida? ¿Y qué tengo que hacer yo? Tienes que llegar a agente ahora fácil. Mira a mapa. Está en cinema. Márchate ahora. Esta no es tu guerra. Mert. ¿Qué? Placid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión. Renner sabe que estás aquí, casas a él. No os lo podéis cargar desde la red. Tiene que estar conectado en la furgo. No puedo romper su defensa. Tú encuentras y enfrentas a él. En serio. Eh, no quiero más red escándalo. Vale. ¿Y qué hago cuando lo encuentre? Yo te digo. Agente intenta cortarte paso. Vuelve. Hay puerta detrás de camionet. Yo abro. Bien. Ahora hace con tu piso. ¡Al cine! ¡Al cine! ¡Oh! ¡Al cine! ¡Al cine! Ojos abiertos ¿Qué pasa? Pronto tienes compañeras, ¿es escáner BIT? Esto está chungo, ¿eh? Bueno, esto es un protocolo de invasión, ¿eh, Chepao? Un fallo. Debe tener punto débil. Hay que tener punto débil. Si yo me voy por aquí... ¿Dónde me lleva? Ah, aquí tenemos un archivo de estos. El archivo guardado. Ah, me olvidéis que es un... Calavera. Y es más fuerte que yo. Vamos a hacer otro protocolo de invasión. Eso es... No sé. Es hielo. Reduce el coste de un... Distraer enemigos. Distraer enemigos. No lo ha visto. No lo hagas. No lo hagas. No, no lo hagas. Y es un pesantismo. No, no lo hagas. No lo hagas. Está hecho. No lo veo, tio. Igual me tengo que enfrentar a la hostia, si de pinta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Encima se cura, deja ¡Aaah! ¡Paso! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Qué está ahí? Tengo una katana loca. ¿Qué coño? Tengo una puta katana. Creo que la tengo. 318, 312, no sé si. Vamos a ver si tenemos uno. No, 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 no. Creo que ha tenido suficiente. Dios. Chao, vale. Voy a poner el puto palo este, los cojones. Vale, cargamos. Toda más el palo que las armas, eh. Vamos a... Vamos a... Vale, mandamos una chaqueta nueva. A ver qué chaqueta deseo. Chaqueta legendaria, loco. Chaqueta de moto de combate de Tekka Buso. Esto lo elimina demasiado. Tenemos un petro legendario. Vale, y aquí tenemos... ...puedes tener daño a tiempo. Vamos a hacer daño. Y aquí no tenemos nada más, ¿no? Vamos a ver armas. Tenemos una pistola... ...jodidamente guapa. Pistola inteligente. Se dirigen hacia... ...el objetivo hacia esa microdome. Si tú disparas... ...y vamos a... ...quitamos esta. Y quitamos esta. Y quitamos esta. ¿Tengo mods de esos? Creo que no, no. No tengo mods. No se ha mirado la pistola esa. Está guapa. Me dice que salga. Que se ha acabado la misión. No creo. ¿Qué haces esto? ¿Por qué me cambia de misión, tío? ¿En serio? Tengo... ...32 pulas barras. Eh, ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? Si. Vale, ¿por aquí qué hay? ¿La puerta se podrá abrir? Es una hostia. Se agarra un helafiti de esos. Tampoco raro, ¿eh? Tampoco raro, ¿eh? Infadez a él. Necesitamos sus datos. ¿Es que el Klee? Antes tienes... ¿Klacid? Tampoco raro, tío. Eh, oye. Tranquilo. ¿Qué has hecho? Ahora podemos hablar en privado. Ahí está la furgopía, señal. ¿Todo bajo control? Iba a disparar el guarro. Sí, me conecto al colega este. Iba a disparar el guarro, debe. La está sacando ahí. Vale, ¿qué cojones es eso? ¿Son nombres de personas? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? Oye, V. ¿Estás bien? Un momento. Tenías la misma pinta que él hace nada. Gracias. No estaba preguntando. ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué crees? Los vudú te la metieron doblada y te liaron. Te han convertido en su puto dronco a mi café. Y así te agradecen que les echaras un cable. Quizá fue Nedwatch quien me dejó frito. Quizá fue Nedwatch quien me dejó frito. Puede que los vudúni sepan que estoy vivo. Si es el caso, Placid se llevará un alegrón en cuanto te vea aparecer. Venga, vamos a salvar a ti. Hay que resolver esta mierda de una vez. Cobronazo. Espero que le molen las sorpresas. Vale, vamos a hablar un poco esto. Overture. Un condón, por si acaso. Prevenir. Vamos a comernos un hombro de sal. Usar. ¿Qué es esto, tío? Estoy borracho, tío. Vale, ¿qué archivos son estos? Eh, concierne caso, la autoridad especial ha recaído sobre la gente no sé qué. Vale. Uno, 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 cero, cero, cero. Evelyn Parker. Esto es Evelyn Parker y el Relic oferta. Como sigas redirigiendo a la persona responsable, me pondré a buscar otro comprador para el Relic. Sé que estáis mareando la perdida para investigarme. No veréis el tiempo. Ya os he contado todo lo que necesitéis saber. Yo tengo acceso al Relic 2.0. El viaje que contiene el constructor de Johnny Silverhand. Y sé que no queréis otro engrama que no sea el suyo porque queréis contactar con a... Vierte al Relic oferta, que es el procedimiento estándar. Es el procedimiento estándar. Necesitamos más información para autorizar la transacción por la suma que has solicitado. ¿Quiénes son los que os ha saltado al principio para apoderarse del chip? ¿Qué interés tienen en el constructo de Johnny Silverhand? ¿Quién estaba a cargo de la extracción del biochip? ¿Quiénes eran sus cómplices y cuáles son las liberaciones de técnicas de Relic? Así que Belen Parker se contactaba con este Notas, tío. Así que la estaba liando gorda. Esto no es una oferta perquera, así que dejados de tanto procedimiento estándar. Hablamos de un tech de Arasaka de última generación. Y es el que tengo yo implantado. En cuanto a las personas a cargo de la operación, pensé que no hacía falta decir que era yo. Por eso estáis tratando conmigo. En cuanto a los asaltantes, eran hijos del guru. Otro detalle que seguramente ya tenéis constancia. La última gente con el que hablé me prometió protección y una nueva identidad. Cuando se haya efectuado la transferencia, espero que compréis vuestra parte del trato. Vale, y esto es... Lo estoy quemando, no lo entiendo, eh. A ver si hay algo más por aquí que... Vale, tenemos un informe de 20 dólares. El resto es para leer. Lo quitamos. Aquí hay. Abusión. Esto que es. Era legendario. Abusión. Era un mod. ¿De dónde? ¿De dónde? De ropa a nivel de pinta, eh. A ver... De ropa. ¿Qué es? El tamaño del crítico. No. A ver si lo quitamos. No se lo quitamos. No. 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 No sé si subir a la habilidad. Si abrir. No sé si subir una habilidad. Voy a subir la de la constitución que va a hacer falta. Subimos la constitución. Y reflejos. Vamos a ver las ventajas de reflejos. Pistolas. Armas de asalto. Armas. Pistolas. Traer algo de propiedad crítico. Armas blancas. Asalto. Vamos a subir pistolas. Yo creo que es el arma que más se usa, eh. Aumento por otro proceso de propiedad crítico con pistolas y revolveres. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Entrar ahí, serio. Contrada, tío. Vale, esa taquilla que hay. Pantalones. ¿Qué pantalones son? Vale, fuera. Vamos a subir el... A ver si podemos hacer alguna mejora. Alguna mejora. Vamos a ver si podemos mejorar este arma. Vale, hemos subido la potencia. Listo. Falta muchas cosas por subir. Vamos a subir... La pistola esta no puedo subirla. Vamos a subir. Pa, pa, pa. Un poco el daño esta. Vale, tenemos la pipa esta. Inteligente. Cuxil de asalto. Y la bala esta. Qué pegada que no veas. Vale, aquí se lo he visto. Vale, aquí se lo he visto. Vale. Vamos a pegar el... El 17 como... Vida. Vale, esto se saca afuera. Vale. Vale. Esto va a realizar. Vale. Vale. FUJUCHI, FUJUCHI, o todo en sabe, carteles de películas, no hay nada más, un cine más. Oigo voces, tío, hay gente aquí, en serio, se me ha caído a todos. Aquí hay algo que no me he leído, que no lo he visto antes de salir. Oigo voces, tío. No, quizás es así. ¿Quieres hablar con Placid? ¿Eso quieres? Porque yo puedo llevar. Después de ti. No creo en un dios, no creo. No se creían que iban a saber que iba a salir vivo. Toma un traguillo de... de Monster. ...lojo, no creo. ¡Eso es increíble! Eso es increíble que nada, tío. He hecho lo que iba a salir a la cara, de la parte de estos títulos. ¡Eso es increíble! ¡Chá, no! Es increíble. ¡Eso es increíble, Tomás! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Los tres! Bueno, ese era tu plan, ¿verdad? Si dejo de ser útil, me picas el billete Frito No, tú confundes Mosley, jode tu cabeza ¡A la mierda con Mosley! Tengo ojos en la cara Tengo razón, ¿verdad? Perdemos enlace, ese no era plan Te vi liquidando a esos agentes No me digas que no sabías lo que estaba pasando Sé perfectamente lo que yo vi Tú entras en zona de guerra Te dan y punto Yo tengo que liberar a mi gente Ellos más importantes para mí Queremos salvar a ti, pero Mosley Más fuerte que pensaba Brigitte, quiero hablar con ella Por ahora hablas conmigo Hice el curro del team Ese era el trato Tú y yo no tenemos más negocios que tratar Ase Tenemos que ir abajo Esto no ha terminado Netwatch volverá Espero que no lleves a él a Clifton Es raño Nada especial Ves escaneos Los vi, oui Soti, Kunia Fetumon, Soti Tú debes ser Brigitte Qué chungo es llegar hasta ti Tienes algo para mí Sabes lo del biochip, ¿verdad? Oui, y debemos ver cómo está Qué rogazo Me ha metido ahí ¿Qué sabes de lo mío? Más que Placid, seguro Reconociste el biochip porque ya lo estabas buscando Tenemos que examinarte Si has sobrevivido en Jim Es por el Jim ¿Qué sabes de mí? No, espero llevarme mejor contigo En plan, quieres volver a jugar Placid y yo No llegamos a ponernos de acuerdo No me gusta que me oculten las cosas Y te juro que si sigo escuchando más cuchicheos de mierda Lo que me recuerda ¿Qué coño es un ranión? Explico, pero veamos si el biochip está en buena condición Después ofrecemos buen precio por él El chip ya estaba jodido De hecho, si estoy aquí es por eso ¿No funciona? No del todo bien La cosa es que no sé de nadie que pueda sacarlo sin que me juegue el pescuezo Como fuiste tú quien encargó el robo Supuse que podría saber cómo ayudarme ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Evelyn Parker ¿Te suena de algo? Ah, muñeca Puta Ella nos encuentra y te guía a nosotros Resulta que no es completamente inútil Escucha, ¿me puedes ayudar o no? Oui, Nanku Pero aquí no Vamos a Crypta y nos darás acceso a chip Cuando tengamos datos Nos haremos lo posible por ayudarte ¿En serio? ¿No he hecho suficiente por vosotros? No hay otra forma Para quitar antes tenemos que examinar ¿Porque si la cagas te quedas con las manos vacías? ¿Es eso? ¿De allí palabra? Te ayudaremos Entonces, te sigo Chin, chin A ver qué va a pasar ahora No creo que me van a sacar el chip Igual me lo vuelven a liar Tiene pinta Aunque me gusta tener al tío este Al actor Está claro que os mola este sitio Pero en serio No tenéis pinta de ser religiosos Dejamos dioses en Haití Pero aquí somos fuertes sin ellos ¿En esa puerta? Por aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Placid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos Pocos de nuestra gente saben de Compequiplaza Pero Placid es Jean-Brit y va No voy a forzar nada Hasta que acabe la misión ¿De dónde vamos? Pronto verás ¿Dónde me llevas? Vamos a hacer cosas malas Y no me mola Hostia Voy a guardar aquí Antes de que me... Por si acaso si me crashea Y no vuelve a empezar Desde el principio Que soy un coñazo Tío Trabalse ¿Es un viejo túnel del metro? No Parte del sistema intercontinental Magli Cuando estátos conectados Pero como le interrumpó después de cara Si recubra ¿Está aquí influyendo? No Regresadelo a eso Ciberespacio ¿Tiene con garantía? Estarás dentro de Fortaleza Datos Vigilado Tu vigilancia Si supieras lo que hay en ciberespacio, no pondrías pega Vamos a ver si hay más cosas aquí ocultas No tiene pinta que haya más cosas, eh Eh... ¿Y la diferencia con el Net Running Normal? Interfaz muestra capas de datos directas de la red Y se pueden leer, claro Runner básico ve solo un mapa No ven bajo superficie Su tech, mala Vale, espera Antes quiero saber para qué quieres a Silverhan Queremos contactar con Alt Cunningham Sabemos ella y Silverhan muy cercanos ¿Alt? El Relic que protege a Arasaka Única pista para nosotros Alt Cunningham Ese nombre me suena Oh... ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo vas a contactar con Alt? Intentamos cortar un fragmento único de engrama de Silverhan del Team Alt reconoce Si queda algo de humana después de años detrás del Muro Negro Ella ha contestado Espera, ¿qué? Nadie había dicho nada de cruzar el Muro Negro Yo acabo de decir Dirección... Conecté Conexión está Conexión está ¿Cojonas? Johnny Parece que eres la carnalza ¿Te mola la idea? Sí, sí, tú haz lo que dice Hijo ¿Qué es lo que quieres de Alt? ¿Qué queréis? Alt es única que da acceso seguro más allá del Muro Negro Cuando llegue Cambio, queremos estar el lado que gana. ¿Cambio? Cuando se hizo Muro Negro, creyeron que hielo era suficiente, que mantendría ahí a salvajes fuera, lejos. Pero tecnología avanza, no se puede detener. Ahora Catástrofe vuelve, eso seguro. Y pronto, corporaciones, ellas no ven peligro, pero nosotros estamos preparados. ¿Y qué rechazo es Muro Negro? Oh, venga, no me digas que a la bañera. Debemos prepararte para ciberespacio. Tus neuronas no pueden con estrés. No te escaques, tú haz lo que dice. No tengo intención de churruscarme contigo. Pues nada. Adelante con ella. Eso tiene que estar fresco. Así que estoy mal de acuerdo. ¿Quién me dijo que hay que proteger? Por favor. Valet. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Valet, cruz. Si Buah, chaval La verdad Que cojones ¿Esto es todo? ¿En serio? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos Puente a Red Profunda Bueno, ¿y ahora? Todo listo Mejoramos el enlace con Red Neuronal de Silverhan Poco tiempo para coger fragmento Debemos encontrar datos de ALT Solo ALT Debería ser solo... ¿Oltra al Brigitte? ¿Dónde se ha pasado? ¿Dónde se ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa al principio Con Johnny A ver lo que pasa Me huele raro esto Muy raro Todo el otro lado era muy bien No se pierde No se pierde Pero no se pierde No se pierde No se pierde Y ahora que se más hará Sacar a una escorporrata escena Arrodillarla, rompearla de gasopa Ni quemarla Ven aquí Vamos, ven El grupo no es tuyo No eres un solita Pero soy el único que tiene una visión Así que si no tienes otra mejor Ya te lo he dicho Que te den por culo Es por el concierto Ah, no hay pirulas Tenemos prisa Prisa Míralo Qué cachondo se ha puesto Llegó la fiesta Olé, olé No hay pirulas No hay hijos No hayуск花 No hay ink a mí No hayνη Trisa No hay No hay No hay No hay ¡Aaah! 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 Qué poco ha durado, tío. Esperaba algo más. Madre... del árbol hermoso. Qué pena que se haya acabado. ¿Ha sido con ganas de más? ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante, Zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny. Hemos terminado, pero... no podía desaparecer sin decir algo. No tienes por qué desaparecer. Yo siempre... ¿Y estaré encantado de follarte cuando nadie más quiera hacerlo? Supongo que hoy has tenido suerte. A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. ¿Qué pasa? ¿Eso no te parece bastante? Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny. Asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas, esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte, Arasaka. No. Ah, ya lo entiendo. Eres de esas a las que les gusta cambiar a su chico, ¿no? Pues no eres la primera, nena. ¿En serio? Tengo cosas mejores que hacer. Solo quería ayudarte a darte cuenta de que te estás engañando a ti mismo. Y que el único que puede hacer algo eres tú. Estás confundida de la mierda. Lo que pasa es que te da miedo a la saca. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... ¿Que esto significaba algo? ¿Que somos íntimos? ¿Tan íntimos que puedes comerme el tarro con todo lo que hago? Pues tienes mucha imaginación. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. Silverhand, ¡eh! Bien tocado, Chum. Alt. Ahora, aunque no se vaya. No se vaya. No se vaya. No se vaya. Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡No! 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 ¡Nosotros, Leon! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígame o has no la perla! ¡ несat阿GUAR! ¡Hasta ir de nosotros! ¡Nos Premieres! Toma! vamos a jugar ahora con la vida te han machacado yo pensaba que no se iba a cargar tío la pipa, esa era la misión anterior de un tiro matarse a la peña pero al menos me ha venido el pauser por detrás y me la ha metido por detrás este es el Víctor, ¿no? arriba, campeón ha pasado mucho tiempo, Johnny ¿cuánto ha sido? ¿dos semanas desde la última puesta a punto? ¿qué pinta tiene? bueno, he metido tantos tubos por el culo que estás a dos mods de mear café y espuma de leche también te he puesto un hígado sintético el viejo estaba peor que una bolsa de papel llena de mierda genial, ahora puedo vivir para siempre más te vale joder, te echaba de menos tío y una mierda, cabronazo ni te has molestado en hacerme un oro tenías que volver para el seguimiento es como un hijo para mí ya veo ¿dónde está Alt? ¿quién? la mujer que iba conmigo solo te trajo a ti te atén, se la llevaron ¿no lo vio nadie? pregúntale a tu salvador dice que se llama Thompson estaba sin Watts tenemos que hablar muy bien todo cogido con pinzas pero aguantará descansa un poco solo unas horas deja que se asienten los puntos ajá Johnny a la mierda no vas a hacerme caso dime la querían a ella tú simplemente andabas por allí y tú te quedaste allí con la polla en la mano mirando y soñando con el futuro si hubiera intervenido nos habrían despedazado a los dos ¿viste los reflejos de ese tío? claro que no porque era demasiado rápido una tech como esa no ha salido de un vertedero bueno ¿qué quieres? ¿buscas una historia? ¿algo nuevo para los pamfletos? ¿por eso me rebañaste del asfalto? ya tenía mi historia pero unos papos la metieron en el maletero de un furgón y se largaron ¿piensas hacer algo al respecto? ella era tu piba ¿no? el secuestro de Alt es un tema colateral se la han llevado para joderme a mí ¿sabes siquiera a qué se dedica? es una de las mejores runners que hay Arasaka la quiere el secuestro fue una extracción intercorpo estándar nada más ¿qué quieres de ella? ¿ibas a reunirte con ella hoy? vamos a ver nos ha puesto un hígado nuevo tío no jodas un momento Alt iba a reunirse contigo esta noche dijo que le vendría bien mi ayuda no era broma Arasaka ya lo había intentado antes pero Alt tuvo suerte y escapó de sus garras de mantis decía que tenía miedo y fue a buscarte a ti sí y francamente empiezo a entender por qué va a beber va a beber va a beber va a beber va por culo vale ¿y qué buscan? el almicida una IA ¿te suena? uff claro una leyenda urbana con una mierda con matar a las heridas no es una leyenda el almicida es real y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la runner que lo escribió imagínatelo Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera suena muy mal ¿te lo puedes imaginar Rockero? Arasaka será imparable el almicida dejará frito a cualquier runner que se acerque siquiera a arañar sus hielos lo he visto ni una pizca de daño físico ni en el sistema nervioso ni en ningún sitio ni ruido ni furia ni hedor solo las ondas cerebrales que se paran de repente como si alguien tirara del enchufe o arrancara el alma del cuerpo en cuestión vale cuéntame el resto por el camino ¿oigo una duda extrema? la historia más vieja del mundo Arasaka quería provocarme y funcionó los rockeros van al infierno sal de la clínica de matasanos aquí no hay nada que coger que sepa algún jeep de esos de él o algo no hay nada ¿qué me dices? ¿vienes? ¿a dónde? a la torre Arasaka a rescatar a Alt ¿solo tú y yo? ¿te has vuelto loco? de camino pasaremos por el Atlantis allí tengo algunos chumbas algunos chumbas me quedo aquí pero no puedo esperar mucho esperarás lo que haga falta ¿dónde coño está Rogue? sit quieto ahí ¿en tu casa o en la mía? ¿va todo bien? ¿has estado pensado en mí? ¿has visto a Rogue por aquí? no pero Gis la ha visto con un tío nuevo ¿tienes alguna chuche para mí? puede ser pero antes tienes que hacer una cosita por mí lo que quieras pero justo ahora no tengo prisa ¿sí? ¿sí? ¿qué prensa? ¿qué tal? ¿qué tal? saludos ¿no? ¿qué más da? ¿tienes tu adelanto ¿Y buscamos un libro? Un día precioso, ¿verdad? Nanotech Interactivo ¿De dónde eres? ¡Silverhand! ¡Tengo aquí una cuenta con tu autógrafo! Supongo que es tu día de suerte Oh, se agradece ¿Quieres una copa? Lo de siempre, por favor ¿Has visto a Rogue? Está arriba Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal Esto es demasiado Hostia puta ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo No sé Yo diría que estoy hablando contigo ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda ¿Eres nuevo por aquí? ¿Se te olvidó a quién le diste el puto trabajo? ¿O querías matar a ese cabrón dos veces por si acaso? Randy y su equipo fueron más rápidos, punto ¿Era una puta carrera? Algo parecido, sí Tengo un cliente nuevo que paga el doble por un servicio expreso Y me gusta garantizar ese servicio A lo mejor Tú sabes con quién estaba hablando Necesito un nombre Solo uno Ojalá me acordase en serio ¿Esto te refrescaría la memoria? Es tu primera vez, ¿verdad? ¿Un consejito gratis? Claro Largo de aquí No, no Esa ya no trabaja para Profe No, no tengo ni idea de qué pasa ¿Qué coño? Ah, eres tú No, no, quédatela A saber dónde habrá estado esa boca antes ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro ¿Rogue también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada, ya lo has dicho Te prometo que seré súper discreto Dios, odio esta puta ciudad Odio a estos putos fixers babosos Odio este puto bar Johnny A ti no te conozco No es problema Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver Me haces perder el... Necesito tu ayuda Estamos esperando a un cliente Un cliente que valora la discreción Yo también tengo un curro para ti ¿Sabes? Tengo mejores cosas Es urgente Pero se paga bien ¿Y a cómo? No te metas Esto no es asunto tuyo Lo es ahora Este rockero habla de feria ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo Solo quiere joderme La última vez que... Pues esta vez serás más inteligente Pide los edis por adelantado Dons ¿Cuánto rockero? Me haces perder el tiempo Pago el doble de vuestra tarifa habitual El triple Y vienes con nosotros Porque si ella no confía en ti Yo menos Hecho Trato hecho Si que era urgente Johnny ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand Te vienes con nosotros ¿Vais a llevarme con Ant? Hmm Me lo imaginaba Está jodido Pero hemos estado en peores situaciones Se nota que eres popular ¿Alguien más? ¿Qué? ¿No? Me lo imaginaba ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vez, Johnny? Toma el estipulado ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Baja! ¡Se convirtió en el que me llaman! ¡Está cubierto! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Menuda sorpresa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te van a ver! ¡Al suelo! ¡A las dos! ¡Sí! ¡Salgamos a toda hostia! ¡Pero ya! ¡Hijo de su madre! ¡A la dicha! ¡No ha estado mal! Parece que eres útil a la vez. ¡Ah, déjame! ¿Pero sí quiere jugar? ¡Me va a querer ver! ¡Al ascensor! ¡Rápido! ¡Manos a la obra! ¿Vais a tardar mucho? Se ha montado un buen follón. Habrá más abajo del todo, pero vamos, fijo. Estacionamos afuera. ¿Te vienes? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa. No lo conoces. ¡Fuerza en combate! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Me estás impresionando! ¡Disparad! ¡Ataxado! ¡Cojones! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ya no lo hará! ¡Más rápido! ¡Vámonos cargando leches! ¡Vamos! ¡Seguiremos de cerca! ¡Tenemos compañía! ¡Pisándonos los talos! ¡Arasaca! ¡Si le dan al coche! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Sí! Hay que despistarlo. Ve por la derecha. Creo que los hemos metido. Lo aparcaré para que podamos hablar. ¿A quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ah, ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un... Me haces perder el tiempo. Distraedlos. Haced ruido. Nance. Ella sabe atraer a las masas. La llamó. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. Que Qu rente. La llorona la... ... ¡Gracias! ¿Sabes? Tengo mejores cosas que hacer De momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios Pero tenemos corresponsales en la Torre Arasaka Y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes ¡Fetel! Me haces perder el tiempo ¿Estás grabando todo esto? Ajá, ¿por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer, pero no te pongas en medio Ese Thompson, ¿lo conoces bien? No, ¿acaso importa? No me gusta, no me pi... ¿Sabes? Tengo mejores cosas ¿Qué? Mala suerte ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la Torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después Vamos, no tenemos mucho tiempo Me encargaré mañana ¿Algo más? Sigue escondido El ordenador central, hay que encontrarlo ¡Ríndete! ¿Estás viendo eso? ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Bir que puta madre! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Oh no! ¡Me reconoce vivir! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Aquí está en la casa! ¡Aquí está en la puerta! ¡Unaquí está en la puerta! ¡Déadme un segundo! ¡Ya me encargo! ¡Cupridme! ¡Listos o no, aquí vienen! ¡Te evacuas! ¡Vienen para acá! ¡Preparados! ¡Cuatro vienen para acá! ¡Para armado! ¡Ya me ha cabreado! ¡No! ¡Menuda sorpresa! ¡Miremos con esto rápido! ¡Vuelvo en un segundo! ¡No! ¡No! ¿Alguien más? ¡Eh! ¡No! ¡No me da la pena! ¡Ataque terrorista! ¡Ataque terrorista! ¡Ataque terrorista! ¡Eres aquí! La puerta se ha cerrado y hará falta un jodido tanque. ¿Alguna sugerencia? Déjame probar. ¡Me cago en la puta! Prueba con esto. Ah, ya veo por qué lo trajimos con nosotros. Ah, ya veo por qué lo trajimos con nosotros. Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. Quítate del medio. Alt. Alt, vamos, no me hagas esto. ¡Joder! Me haces perder el tiempo, Johnny. ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. ¡No cambiará nada! ¡No está bien! ¡Johnny! ¿Sabes? Tengo mejores cosas que hacer. No lo he olvidado, pero... Hay que irse. Johnny... ...están muertos. Me haces perder el tiempo. Y bien, escúpelo antes de que revientes. Bueno, ¿listo? Thompson. ¿Qué fue de él? ¿Sabes? Tengo mejores cosas. No volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Quería utilizar a Alt desde el principio. Cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la quinta del pastel. ¡Joder! Le habría matado él si no lo hubieran hecho ellos. Todo por su historia de mierda. ¡Joder! Me haces perder el... ¿Querías ganar el premio al gilipollas del año? ¿De qué coño estás hablando? Da lo mismo. Pero nunca has hablado mucho de Alt. ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé. ¿Queréis pareja? Que escribió el almicida. Que está muerta. ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó. A la red. Putas milongas. Ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás. No pensaba que tú fueras a contarme una. No hace falta que me creas. Siempre que hagas lo que yo te diga. ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred. Pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. Larguémonos de aquí. Mucho avicio. Mando virgadísimo. Llevo hasta los monstres de aquí. ¿No, dos o tres? No, no dos o tres ya está medio acabada. Pero... ¿Qué iba a estar hasta mañana? Hasta la zona de la mañana vuelto de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez quería que lo dejara pasar. Porque ya había apalmado bastante gente por nadar. Te dejo la view que no tienes spoilers. en misión banisto canal un poquito ayer van por el mismo lugar y hasta que no termine al mago dos o tres más y que hiciste primero me agenciae dos cargas termonucleares luego volviste a la torre a la saca pues no mires no mires no mires porque justo acabo de lo dijiste tú era la mejor tenía contratos para elegir pero por alguna extraña razón aceptó un encargo de un rockero con instinto suicidio así que andamos por el mismo camino eran otros tiempos en aquella época los mercs no solía igual esta misión y y luego misión de secundaria sabes que gritar la mayoría son de buscar coches y cosas así como sabes que alt sigue vida ha pasado medio siglo y te lo has tirado encerrado en mi cosi todos los coches es una locura todos los coches del fascismo lo intentaron créeme pero sucesos de mosquito no pueden enfrentarse a una y a libre que sabe cómo piensa la gente estaban muy ocupados buscándole en el palacio de cristal pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para cantao lo bueno que tiene que es que las misiones son bastante buenas cosas los chipsos de leeres tiene casi me recuerdan a varios juegos los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro donde nadie puede tocarla y brillita está frita por cruzarlo y llegar allí para conectarse con alt y hablar con ella ya te estás cagando no para que voy a cagar volver a la ppbs si yo me voy por aquí andando no me deja pasar a ver pero yo me acuerdo que yo podía subir y aquí había una puerta no me acuerdo que había una misión ahí por ahí se entraba a una sala me acuerdo de que había una misión ahí si yo me tiro no salta tampoco no pues volvemos a la bps volvemos al paño te quiero os ¿Cómo está el constructo? ¿Cómo está? Muchos datos sin corromper, convence a Alde ser auténtico. ¿Qué coño significa eso? Pues ha parecido más que un momento. Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny. Y de Alta. Es posible. Datos conectados a Alde enlazados con fuerte traza de memoria en constructo. Muy fuerte. Memoria seguro activa un potente respuesta emocional. Luego proyecta en tu conciencia. Joder, ya te digo que sí es emocional. Bueno. Ha funcionado. Sí, extraemos fragmento de engrama de Silverhan que necesitamos. Ahora listos para contactar con Alde. Antes debemos ir más profundo. Más allá de las fronteras. Más allá del muro negro. Pocos pasan a otro lado. Y nadie vuelve aún. Y ella es primera. Así que no tienes ni zorra de la que hay detrás de él. Sí, seguro. Que no tienes ni zorra de que hay detrás de esa cosa. Pero pronto sabemos. Y esas formas que estoy viendo. Y a salvajes sin restricciones. Buscan cómo pasar. Antes de cruzar el muro negro, quito el constructo. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Antes de que cruces el muro, quiero que me quites a Johnny de encima. No lo cruzamos. Tú llevas código a otro lado. Si no quiero ir. Ahora tengo que ir obligando. Qué bien eres. Muy bien. Tú se te va a escapar López Oña. Qué efecto tú más raro. Fue un efecto muy raro esto. Tocar como... ...paso al otro lado. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brigitte? Ya he pasado. ¡Alt! Johnny. ¡No puedes quedarte aquí! ¡Alt! ¡Qué cojones! ¡Alt! ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? Nada, hasta miedo y todo eso. Puedes ponerla ahí. Hablaremos aquí. Tranqui. Deja que me ocupe yo. Johnny. Has cruzado el muro negro para verme. ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama, pero no sé por qué estás aquí. Para darte la oportunidad de pagarme que te sacaran de la Torre Sanka. V, esta es Alt. La mejor netrunner que Night City haya conocido. Alt, este es V. Tienes que salvarle la vida. ¿Qué hacías con Brigitte? ¿Sigue viva? Sí, pero ahora mismo no es necesaria. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de vosotros? Acámbate que me salves la vida. ¿Cuánto me costará que me salves la vida? La propaganda de Netwatch ha sido efectiva. ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir. No te puedo ayudar. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Para intentarlo, necesitaría acceso a tecnología más avanzada. ¿Qué has podido hacer? Pero si es tu tech, tú creas de la almicida. El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares. Vale. ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi, haría que desapareciera. Bien, eso ya es algo. Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a V. ¿Trato hecho? ¿La mejor Netrunner de la ciudad no puede colarse en Mikoshi sola? Allí soy una amenaza bien conocida. Tienen una capa de hielo negro con mi nombre. Literalmente. Una especie de traje de presidiario personalizado. Me niego a que me vuelvan a encerrar allí. ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi, crearé un constructo de ti. Después, desenredaré tu red neuronal de la de Joni. Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal. Entonces, ¿me salvas la vida, pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales, se guardarán como datos. El resto dejará de existir. ¿El resto? El alma. No fui yo quien bautizó el programa. Pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia. Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces. V vuelve a meterse en su cuerpo, ¿verdad? Nada cambia. Todo cambia. Tú lo sabes bien. Vale, pues tenemos un plan. Pero ¿cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo. Eran críos de la red. Ese era tu problema. Nosotros vamos a usar el factor humano. Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi. Johnny es un exagerado. Por si no lo sabías. No confías en él, eso está bien. Pero tienes mi palabra de que te colaremos en Mikoshi. Y además te mantendremos a salvo. Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común. Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo. Averiguad cómo entrar en Mikoshi. Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local. Cuando esté listo, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una BBS. Es un canal seguro de comunicación. Los hijos del Voodoo, ¿qué hay de ellos? Te dejarán pasar sin hacerte daño. Es nuestro acuerdo. Vale, es como el elegido, tío. Parece que soy el elegido. Y todos me quieren matar por el tema del chip. Y todos me quieren matar por el tema del chip. Está frío, ¿eh? Está frío, ¿eh? Está frío de ahí. Creo que prefiero ajustar cuentas. No habrá mejor ocasión. Basta. Al puede proteger a ti en su terreno. Pero aquí y ahora. Estás en mi otro. Lo cierto es que ya me he ido. ¿Y qué? ¿Está bueno? No sé cómo me pueden mandar, ¿no? Me voy a salir a la capilla Me voy a pegar el tiro, pero... Me voy a hacer nada No sé, hay algo aquí interesante La voy a dibujar, sí Ya tiene un archivo Voy a guardar, antes de nada Por si acaso se bugea otra vez Vamos a guardar esto, bien ¿Qué es esto? Confesor No sé qué es lo que pone ahí A confesar No hay nada más aquí No Casi tiene una granada Ha sido una granada Sí, la lío, gorda ¿Has oído lo que Bridget quiere de aquí? ¿Con qué? Con que no puedes quitarme de en medio Ya no es cosa mía No lo logro, es mi taño Joder, mira eso ¿Lo ves? Es que les oyer Ya me estoy oliendo Bueno, ¿listo? No sé ¿Estás viendo una mierda de Arasaka? O narrando una porno Coño, qué graciosillo Mira a tu alrededor Mira lo que le han hecho ¿Esta es la parte en la que revelas tu plan maestro para acabar con Arasaka? No Esta es la parte en la que digo que odio a los mercs de Poca Monta que van de malotes solo por haber estado en el Afterlife Tú pensarás que le has dado lo suyo a Arasaka Coge el aseo, no sé qué pollas ponía ¿Dónde está la droga, tío? ¿Dónde está la puta droga? ¿Dónde está la puta droga? ¿Dónde está la droga? Hasta aquí, tío Aquí Pero solo eres otro bicho que se la ha pegado contra su parabrisas Tengo que irme Ánimo, tío Estén muy alerta Una escala de los 6 Perdí al contacto con un vehículo cerca de esa zona Diría que un 6, sin duda Gracias, estaré al loro De la main te echa de menos Tengo que apagarte Te agradecería que no me lo pusieras tan difícil ¿Dónde está el coche, tío? No se había quedado por aquí el coche Ya lo ha visto No se había quedado por aquí el coche ¿Por qué no me ha hablado, tío? ¿No sale detrás de él todo el rato, el señor? ¡Hijo de puta! ¿Pero para? Él me estaba vacilando Se para Y voy detrás de él Y empiezo a correr Hijo de puta A ver si puedo atajar por aquí Y pido al puto cachalos No se me ha caído Se me ha ido Hijo de puta ¿Está ahí? Me está tomando el pelo el coche Me está tomando el pelo Sí, detrás de él todo el rato Vale, ya está bien Lo cambiarás de idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5, 4 Veamos Cómo convertir nubecitas en máquinas de matar No, no Está hecho de ¡Sacromeca! Sí, tío, pero... a ver si he escuchado que... ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¡Sufre dolor! Muero... ¿Por qué no me sale la puta vida, tío? Se ha bogeado esto... Me saco del juego, tío... Me saco del puto juego... Me saca del juego... Me saca del juego... Me saca del juego... Me saca del juego... Me saco del juego... ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! Se que ya acabas por hacerse el juego Vamos a continuar Ahora no nos ha dejado Si hablo contigo Te conectas a la red verdad Bueno Yo en tu lugar no lo haría Las corporaciones dicen que la nueva red es segura Que han aprendido de los errores del pasado Desde lo alto de sus torres de marfil Todo se debe de ver tan increíblemente bonito Pero se equivocan La red es un coche oxidado Con una nueva mano de pintura Un montón de mierda de perro Con rociada con perfume Vale, vamos a ver Ya me tengo que cargar a estos De verdad que no pensaba que caerías Vale, ya está bien No cambiarás de idea Pues tengo una sorpresa La sorpresa y la rica ¡Viva el sacro mega! 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 Vale, ya nos ve Ya estás muerto ... ¿Cómo sabes? Se acabó el sacro ... Voy a regresar. Vale. ¿Qué más regresas? He contactado con el vehículo desaparecido. Es el más raro de todos, desde luego. Sí. Ese es especialmente impertinente. Estoy procesando una parte del mago. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido el coche. ¿Qué cojo? Ha desaparecido el coche, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué ha desaparecido el coche, tío? La pierna por ahí. ¡Yepa! La pierna cae. Vale. Vale. Busca... A ver, la técnica. Vale, vamos a subir las ventajas. Pistolas. Donde por tener un multiplicador de daño de los disparos a la cabeza con pistolas. Vale, vamos a buscar otra misión. Día de la bestia. No нужен la palabra. Pues se ve. Al campo de tiro. Encontrato luego la rapitis... Los coches. Nacidos Me vuelvo loco Busca incapacidad Cibersicópata Quiere convertirse en la lucha Con los cibers Es comprensible Visto que la mayoría de nuestros seres Maderos Hay una cosa Que no hago de bien Para que los que vivan No hablan con los gemelos Es lo de las peleas Encargos La tienda queda Un caosnado break Me ha sido el principal Tengo un caosnado El malware de paz H11 Los Podos cortos Papas Nada Y una cosa más Black tiene Machacas Parece ser el tío Que igual habría que matar ¿Dónde está esto? Está en alto agua Cuatro kilómetros Algo que esté Cerca Vamos a ver esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuatro kilómetros Están todos lejos ¿Eh? ¿Esto qué es? Si bien me llegó a decir Que estaría cogiendo ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero tengo aquí? ¿Cuánto dinero tengo? Ah, tengo unas botas nuevas Pistolas Vamos a mirar las armas Antes de nada Pistolas Fuera Me he puesto todo Por la mejora Vale Fiber terminal Fiber terminal Fiber terminal ¿Esto qué es? Letal ¿Esto qué es? Letal ¿Esto qué es? PIN Cuatro kilómetros Cuatro kilómetros ¿Esto qué es? PIN Cuatro kilómetros Vale Vale, especial Tengo... Mono virtual Y ventas Este es el... Otro mono virtual Tengo dos monos Yo de escuela Vale Personaje Vale Vale ¿Qué misión haremos? Los coches todavía no van a hacer Hasta que arreglen miedo La carretera Para la misma Que vas corriendo ese Buguea mogollón El coche Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Regina era... La policía creo ¿Qué podemos hacer? Estos son los coches que te ven 13.000 pavos, 14.000, 17.000, 29.000, creo que habrá un logro por comprar de todos los coches. Es que ya hayan muchas pachas, ¿verdad? Vale, igual hacemos una primera y siempre el tripal. Bueno, lo demás, el graffiti, lo de los coches... Vamos a mirar si tenemos mensajes, que creo que no hay nada, vamos a ver, llamadas, vamos a ver mensajes, este pavo, ¿quién es? Mi graffiti con un chivillón peleado en Perón a la venta, me agarré un pedazo de chatarra, pero joder, tiene una suspensión, que parece que estás poniendo una nube, me parece que es un coche del equipo a ti. Enemigos, ¿eh? Hay muchos enemigos ahí. ¡Judy! Eh, Judy, ¿qué tal? ¡V! ¿Puedes venir ahorita? ¿Ha pasado algo? Sí. Solo ven. Por Judy, pero es donde Judy queda la de esta cámara. Sale. La esfera es donde Judy. Crio cuervos, te sacan los ojos y por agua salir es que le dada la mano en que te cojan el balón. Ya viene un punto de esos de, un punto de esos de, de viaje al viento. Vale, tenemos uno aquí. Vamos a ir aquí primero. Si voy al centro médico, para que me reparen un poquito. Vengo a reponer fuerzas. Vengo a reponer fuerzas. No, no. Esa es comida, tío. Crala de puta. Es comida, tío. En serio. Pensaba que era la móvil. Chao. Vamos a volver a guardar, tengo miedo a los viajes rápidos se hubo, que no es la primera que me pasa. Vale, tenemos que ir aquí. A otra punta del mapa. Viajar rápido. A otra punta del mapa. Sea como sea, le echas un vistazo, te lo agradecería mucho. Vamos a hablar con Yuri, ya haremos aquí. No sé a quien se haya mentirado a la plasma. No lo va a traer con vida ni de coña, somos un mejor goza para que salga de una mierda. En el baño. En el baño. Ah, joder. La piba se suicida para demostrar que fue... ¡Cállate ya! Solo salí una hora. Hay que hacer algo con ella. No quiero problemas. Llamaré a la policía. La puedes traer a la cama. Como si eso fuera a cambiar algo. Como si eso fuera a cambiar algo. No peligro inminente. No. Mañana. ¡No! ¡Hoy! ¿Qué parte de muerta, no te queda clara. No. Trauma Tim no la declaró muerta. Si hubiera tenido cobertura médica, no estaríamos hablando. Carajo. Si no quieren mover el trasero, ¿entonces qué les parece si voy a la estación y la vuelo en pedazos? ¿Ahora quieren venir a arrestarme, cabrones? ¡Bien! ¡Me importa una pinche mierda que me reporten! ¿Y aquí? ¿Listo? Llegarán pronto. Querían que la dejara en hielo hasta mañana. ¿Puedes creer con qué huevos? Les falta gente y les sobran problemas. Es lo que hay. ¡Qué sorpresa! ¿Quién querría ser un cerdo-corpo en esta pocilga de ciudad? Le voy a poner algo para que se vea. ¿Puedes esperar afuera? Cierra la puerta, V. Porfa. No se vuelve raro esto. ¿Tienes un churro? No sabía que fumarás. Lo dejé hace años. Pero necesito algo más que aire en los pulmones. Porfa, no más uno. ¿Le doy o no le doy? Pero, ¿qué te pasa? Vale, toma. Esta era su cigarrera. ¿Te la quieres quedar? No. Se ve que te gusta. Quédatela. Y la verdad me alegra que la tengas tú. Carajo, Abby. La defraudé. Pensé que si le daba espacio o algo de tiempo volvería a ser la misma. Judy, sé fuerte. No dejes que esto te hunda. ¿Sabes qué? Mejor no digamos nada por un rato, ¿ok? No podía pensar en nada más que en su estado. Su teca estaba limpia. El lector de muñeca funcionaba bien. No estaba dañado. Así que tenía que ser un trauma psicológico. Investigué un poco más en sus virtus y encontré al leñador. Él la tenía. Podía hacerle lo que se le diera la gana. Y lo que le hizo. Cuando se aburrió, la botó al carajo. ¿Qué le hizo el leñador? ¿Lo viste? Sí. Y de veras me gustaría no haberlo hecho. Espera, ¿dices que hay más grabaciones? Volví a verlas dañadas. Mucha estática. Fue difícil encontrar algo, en serio. En algún punto me encontré como un eco de la pelea que tuvimos. La última vez que nos vimos. Pero sé que no estaba grabando. ¿Entonces por qué guardarla como una neuro? No tengo la más puta idea. Tal vez la recordó después, la revivió o algo así. Capaz que el implante estaba encendido cuando... Ya sabes, como mecanismo de defensa. Escapar al pasado para no vivir en el presente. Me cargué al leñador. No era el plan. Es lo que tocó hacer. Pero me alegro. Yo también. Ni te imaginas. Aunque... No es suficiente. Hay muchos más como él. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Como qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, Ube. Lo siento, pero... Ahorita quiero estar sola. Te prometo que te llamo. ¿Seguro que no necesitas nada? No, pero... Gracias por preguntar. Si surge algo, llámame por Olo. ... Pero... No, no... ¿Qué pasa? Dispierta y desperta, doctor. A nosso colectivo... Hora... despertar. Amén. No hay nada, a ver aquí. Vale, se va. ¿Dónde vienen los palos? ¿Dónde vienen los palos? Me ha pasado todo muy malo, yo he visto que eres la SA en la isla, por la verdad que me encargo por aquí. ¿Qué pasa, eh? Vale, vamos a ver qué misión podemos hacer. Vamos a ir a la de... a la de esta. Vamos a ir a la de esta. Vale, diario. No, no voy a robar un coche. No voy a robar un coche porque me lo voy a decorar aquí en una de esas. No voy a robar un coche. Lavado de memoria. ¿Y eso que hacen? Vale, es para que la... si se han combate... lo deja como normal. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se cae? No se ha resbalado, ¿en serio? No se ha resbalado, no se ha resbalado. Se cae todo el rato, me ha molado, en serio, tanta vida se hace, cojones. Se cae todo el rato, tío, no entiendo. No se cae todo el rato, no entiendo. No, 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 no. ¡Lárgate, por favor! Ahí no creo que salten. No llego. Ahí tampoco. No sé. Vamos a subir ahí arriba. Aquí. ¡Matar es divertido! ¡Soy de asiento! ¡No te voy a matar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! No toca el cuerpo Ah, ese Eh, gatito, gatito Vamos a jugar ¡Dale Nasa! ¡Dale cara! Avergada temperatura de la ciudad En el año pasado ¡Por fin! ¡Acción de verdad! Ah, todo bien No sé si que hay que ver No sé si que hay que ver No sé si 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 Tenemos aquí otro sospechoso No sé si 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 Vamos a probar algo en este... Uf, que se me crasee aquí tú, en serio. Se me crasee aquí. ¡Iniciando combate! Osea, que son policías. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Cabra de la cava! ¡Hagan un chute a estos! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! Si me traigo aquí al agua, ¿mariría? A ver, voy a guardar. Vamos a probar. Voy a guardarla. Vamos a suicidar. Oh, que me caigo. Me he caído. Me toco una persona de premio. ¿Vas que hay tiburones? ¿Vas? ¿Vas? Es que no era para subir algo. Es que no era para subir algo. Que si. Es que no era para subir algo. O que era? Escolar algo. Basura, basura, basura Vale, además vamos a mirar si tenemos algún inventario Tenemos una katana, eh Ah, pero la verdad es que tenemos el mejor Vale, vamos a ver mejoras Vale, mejoras esto No puedo... Esto tampoco... Bodas Vale, vamos a ver Ahora si hay cuyo táctico A ver, inventario No sé qué le hacía Vamos a ver mejoras Lo que lo vamos a ver No te preocupes Pero no te preocupes 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 Inventario, mochila, quitamos todas las armas, es que no sirven para nada. Tengo 24 ganadas de fragmentación, terrible. Si es de creación, no habría ventajas aquí, no creo. ¿Tú crees? No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Yo habría quedado a la noche. Me alegro de verte, V. Esto parece bastante apartado. Es lo más adecuado para una reunión secreta. ¿Qué coño te ha pasado? Estás hecho una mierda. Me han robado los implantes, el dinero y la dignidad. Fíjate bien. No es todo malo. Así pasó desaparecido por las calles. ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? Llegará en cualquier momento. ¿Vas a explicarme quién es por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te crees, nuestra siguiente reunión será con ella. ¿Seguro que es de fiar? Sí. Eres súper convincente. No tengo nada que perder. ¿Hace mejor? Peor. Porque yo sí tengo mucho que perder. No tengo nada que perder. Hmm. El coche. Buena señal. Normalmente suele ir caos. ¿Qué pasa ahí? ¿Y sepó? Takemora-san. ¿Oda? Es este. ¿No? Es mi testigo. ¿V? Puedo hablar solo, ¿sabes? Pues habla. Me han dicho que sabes cosas. Lo que voy a decirte no te va a gustar. Necesito que garantices mi seguridad. Hecho, garantizado. ¿Puedes confiar en Oda? Bueno, está bien. El Compeki Plaza. Yo estaba allí aquella noche. Parecía la típica pelea de familia hasta que... Yorinobu se lanzó contra Saburo y lo agarró... ¡Silencio! ¡Silencio! Una palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Pero... Es la verdad. Ana Kozama debe oírla. Mi única preocupación es mantenerla a salvo en esta ciudad limitada por mis dioses. ¿Está en peligro? Ahora... No. Durante el desfile, no rodearás a Kozama. Sin duda. Te traigo a un testigo de su asesinato. Y te preocupas por un ridículo desfile. ¡Idiota! Correcto. Pero no se puede ignorar la verdad. Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento y cumplo con mi deber. Lamentarás esas parábolas. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. ¿Han puesto precio a tu cabeza? Te hago un favor... Perdón, pero... ¿Vais a seguir así mucho rato? Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorinobu-sama. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría tu cabeza a Yorinobu-sama. Entonces tienes... ¡Hola! ¿Qué? Hablamos de un tío que mató a su padre para hacerse con el control de Arasaka. ¿Te interesas por esto o no? No lo haré. Pero dejaré que salgáis de este lugar, de esta ciudad, lesos. Si os vuelvo a ver a alguno de los dos, no seré tanto urgente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. Manda una postal, cabronazo. Con un zumbado de Arasaka tenemos de sobra. Deja darle. No deja darle. ¿Por qué no deja darle? Bueno. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Sí. Y hemos obtenido algo útil. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda. Volverán a Tokio después del desfile. No lo entiendes. No lo entiendes. El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japan Town. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún Fixer que nos aire? Conozco a la Fixer perfecta. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jigjig. Debemos hacerle una visita. ¿Aquí estás conmigo? Claro. ¿Por qué no? ¿Qué me lleves? ¿Qué coño hace el coche? ¿Calle Jigjig? ¿Y ese nombre? Uno de tantos en Night City. Cuidado. Herías de mí. Demasiado. ¿Tienes idea de lo que pasa en Arasaka? Solo lo que puedo conjeturar o lo que veo en la tele. Yorinobu y sus títidas sonríen a cámara e insisten en que todo está bajo control. Pero cuanto más sonríen, mayor es la mentira. ¿Estás bien, Goro? Sí. ¿Y esa preocupación repentina? Tú y yo tenemos intereses comunes. ¿O lo has olvidado? En absoluto. Bien. Porque pillar una bala en Night City es más fácil que pillar un resfriado. Y te necesito vivo. Estoy vivito y coleando. Como puedes ver, deberías preocuparte por ti mismo. Bueno, nada. Un viajecito por la ciudad. Algo de música, ¿no? Es un poco aburrido esto. Voy a ver que os soy un coche más potente, por lo menos. Vamos cerca. Suena esta calle. Aquí ha reducido el paso. Por los balanes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Buscas algo de compañía esta noche? Ah, por qué no. Pues sácame. Robo, cielo, tiene que tratarse de un malentendido. No sé quién atacó a tu equipo, pero los garras no. Jamás. Mis chicos saben cuál es su lugar. Lo siento, he de colgar. Tengo invitados. V, me alegro de verte. ¿Y tu encantador amigo es? Solo trabajamos juntos, eso es todo. Takemura Goro. Okada-san, me he conocido y me he conocido. Un auténtico caballero. Una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Ya les habrías llamado si es lo que pretendías. Fácil, te puede la curiosidad por saber qué pasa. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. Necesitamos info sobre el desfile que va a recorrer Japantown. Así que es, Arasaka, otra vez. Lo que no acabo de entender es... ¿Por qué acudes a mí? ¿El señor de eso no te coge el teléfono? Goro, recuérdame por qué el gordo traidor de Tex no va a ayudarnos. Ha fallecido. Un sicario de Arasaka se lo cargó y lo tiró a un vertedero. Una verdadera lástima. ¿Detecto un tono de amenaza? Amenaza no. Me preguntas por qué no llamo a Tex y te respondo. Es un hecho, nada más. Bien, porque si no, acabarías como él. Okada-san, nuestras intenciones son honorables. Solo necesitamos información. Es cuestión de vida o muerte. Está todo en los pinchos. ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es gratis. Okada-san, lo gratuito suele acabar pagándose muy caro. ¿Os los lleváis o no? Japantown. Todo el distrito estará acordonado para el desfile. Carrozas Dashi, la principal atracción, volarán hacia aquí por las calles a gran altura. A lo largo de la ruta del desfile, balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas. Hanako Arasaka, la invitada de honor, dará su discurso desde la carroza más grande. Lo hará justo aquí. No sé qué seguridad habrá, pero dados los recientes acontecimientos, será numerosa. Y la guinda, agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud. Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un Netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí. Un antiguo puesto de control automatizado. De lo más sutil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japantown y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. Ya está. Es todo lo que tengo. Debería bastar. Pues fuera de aquí. Largo. Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okada-san. Una encantadora, Dama Madura. Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Tú no ves el cante, ¿vale? No te pongas a firmar autógrafos. En cuanto a Pava, no te esperaría aún que lo intentase. Cuídate, Wak. Vamos a salir de ahí. A ver si sale algo nuevo. Mira, hay una tienda de... Cabronazo. ¿Serás hijo de la gran puta? ¡No te muevas de ahí! ¿Qué? Eh... Hola, cariño. ¿Hola, cariño? ¿Pero qué cojones? ¿Qué haces aquí? Mamorcito... No montes un espectáculo, ¿vale? ¿No sabes al término de hablar? ¿Qué tienes para comer? No hay tiempo. Míralo tú mismo. No mirar así. Tengo dos mil setecientos... Dos mil setecientos... Qué bueno. ¿Me puedo ir a la misión esta? ¿Me puedo ir a la misión esta? Ya loco. ¿A dónde puedo robar el coche? Voy a mirar... Voy a guardar aquí la partida. Ya sé nada. ¿Qué es esto amarillo? ¿Qué es esto amarillo? El cliente quiere que encuentres algo aquí. ¿Y esto qué es? Vale. Tienda de segunda mano. Otras manos. Otras manos. Tres cazas a la persona que se encuentra aquí. Tengo lejos. Vale. Ese es el círculo azul. Vale. No voy a pasar el puente ese. No sé. Seguro a la zona. Está permitido el uso de la fuerza. , No, pero... No hay niñas. jajos. No hay niñas. No hay niñas. Y ahí me escarroba esos. Veé. Viro para arriba. Me salió una misión ahí abajo, tío. Te voy a mirar, tío. Eh, eh, V, espérate. Escucha a este pavo. ¿Qué te parece su punteo? No soy un entendido, pero suena bien. Vamos, que se deja escuchar. ¿Sabes por qué? La técnica no es muy allá, pero el sentimiento no es todo. Está sufriendo. Pero hay algo que no puede tener y lo transmite. La presencia podría mejorarse, la digitación es pésima, pierde el ritmo cada dos por tres, pero... no está mal. Tú sí que sabes hacer cumplidos al personal. ¿Así fue como empezaste? ¿Como un músico callejero flipado? No me hagas reír. No tenía tiempo para triunfar. Estaba demasiado liado poniendo el mundo patas arriba. Estaba un medio para eso. Sí, sí. Adelante. Estar en lo más alto ayuda, ¿sabes? Si quieres sacudir el mundo, primero tienen que escucharte. Y pagas un precio. Si te cagas en las corpos discográficas en tus letras, ¿quién te va a contratar? Pero si renuncias a tus ideales, no nos vas a recuperar con dinero. Venga, princesita, que al menos tuviste algunos bonos. Lo vi en tus recuerdos. Cierto. Tocábamos donde nos dejaban. En parques, fábricas abandonadas, garitos... Siempre tuvimos seguidores. Algunos hasta nos grababan sin saber quiénes éramos. ¿Me estás diciendo que podría echarle el guante a ese material de samurai? Como encuentre esas cintas, me voy a poner a chillar cual groupie cada vez que hables. ¿Qué vale? No tienes huevos. Fuera coñas. ¿Crees que esas cintas existen después de tantos años? El Red Boca Densa no queda lejos de aquí. Allí tocamos hasta que la banda se fue al carajo. Es un buen garito. Allí va la gente con dos dedos de frente. A lo mejor saben algo. Vamos a pillar esto. Otra vez no me vas a caer. Ahora hay otra misión. Misión es una llave. Un poquito de sopita al cuerpo. 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 Voy a viajar rápido, nos la volverá a guardar por si acaso, ya que habíamos hecho la movida esa de la guitarra. Confirmamos, miramos los mensajes por si acaso. Vamos a hablar con la tía esta. Voy a viajar rápido. ¡Suscríbete al canal! Vale, estamos aquí. ¡Eh! ¡Gomicuzu! ¿Qué coño miras? ¡Más sufrido. ¡Más sufrido! ¡Más sufrido! ¡Más sufrido a Pocató! ¿Te pongo algo? Hey, Rogue, tengo la pasta. Tengo la pasta para lo de Hellman. Vale. Anders Hellman, pásame los datos. Dos, por favor. Tú, haz hueco. Siéntate. Te has dejado el móvil ahí. Es guapo, no lo veo. Sí, es guapo. Tampoco se oye eso muy a menudo. La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. Una tuya, niño. La necesitarás. Niño, me ha llamado a tu la tipa. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. ¿Qué crees? ¿Se enrollará? Mira, la Rogue de mis tiempos era una cabrona fría de cojones, pero se fiaba de su instinto. Creo que piensa que das la talla. A ver qué tienes. El tal Hellman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Qiang. Filial de Kantao. Una corvo china. Kantao lleva años usándola de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? Puedes localizarlo. Ponerle una diana es fácil, pero atraparlo es otra historia. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Hellman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta... movidas bajo cuerda, pero... Mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero... hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kantao y un BID. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscar. Y qué tuercas apretar. Y no me gusta perder el tiempo. Sobre todo con preguntas estúpidas. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Todo esto es el espacio aéreo de Night City. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí... Estamos demasiado cerca de Kantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero... Aquí... Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. Un pájaro como ese será un hueso duro. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gamba abismo de los antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes pero rápidos. Y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos. Y gente que los conoce. O que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una. Panam Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan. Pero es una nómada auténtica. Conoce esas tierras. ¿Y te ayudará? No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Hellman. Tú verás, es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. Es raro. Creía que los nómadas pasaban de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta donde estén de mierda. Pero tienes razón. Los aldecaldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. Panam lo lleva de otra manera? Ajá. Casi todo, por lo visto. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam... Me mueve material de vez en cuando. El último trabajito. No salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad. La conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar. Yo sí lo sé. ¿Lo sabes pero no se lo dices a Panam? ¿También vas a jugar al gato y al ratón conmigo? Mi trabajo es reconocer las oportunidades cuando se me presentan. Y aprovecharlas. Si se lo hubiera contado, ¿qué crees que habría hecho? Se pondría en pie de guerra con todo su arsenal. Ya puedes imaginarte cómo acabaría. Y detesto perder a gente capaz por estupideces. Soy su única oportunidad y ella la mía. Dos peones en el tablero de Rowe. Aprendes rápido para ser un peón. Hay VV. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. ¡Ah, por fin! Larguémonos de aquí. Da Buten. Gracias. Buena suerte. Vale, vamos a llamar a esta tal Panam. Panam. Vamos. Respira. Eh, Panam. Rogue me dio tu número. Me llamo V. Ah, chingón. ¿Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra? Ah, colombiana. Me importa una mierda lo que haya entre Rogue y tú. Tengo un trabajo para ti. Ah, chingón. Pero ahorita estoy muy ocupada. ¿Con la merca y el buca? ¿Intentando recuperarlos? Puedo echar... Claire, ¿no? Área de carga en calle Borja. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Joder, puta mierda de suerte. ¿Por qué no vamos a los hospitales? No, aunque quizá no vengan a por nosotros aquí. Nosotros ya saben una forma de ir hasta la otra. Sham, di algo, lo que sea. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Tronco, vas a venir. Estate aquí en cinco minutos. ¡Joder! Vale, vamos a hablar con la pana en esa. ¿Y ahora qué? ¿Pedimos refuerzos? ¿Partimos cabezas y metemos dentro los cuerpos? Vale, ¿cómo de lejos está pana? Dos kilometrazos, chaval. Vamos a guardar aquí. Vamos a mirar si tenemos mensajes o algo. No creo. Voy a salir de la zona. Vale, para nada. No hay modo de llegar. Viajar rápido. Disculpen, viajar rápido. Llegando. Como chambearemos juntos, mejor hacemos las presentaciones. Me dicen el capitán. ¿Y a ti te dicen V? Ya veo que te ocupas de las presentaciones. Si alguien me viene con negocios, me encargo. Como duermo y respiro negocios. Recuerda eso. A la orden, mi capitán. Y ya que estamos, necesitas un vehículo nuevo, una moto. Tengo todo a muy buen precio. Solo avísame, ¿va? No, 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 no. ¿Qué tal todo, cariñín? Pues iría. No, 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 no. No se donde se rastreó. ¡Suscríbete! No me importaría que le metieras una bala en la sien, ¿sabes? Sale, y adjunto los detalles Sabotaje Mátalo Mira de las calles Están pegando las mafas Mira de las calles Mucha de la policía. No hay carretera. Hostias, que nivel es este... 100. Vale, es 100. Me paso con las calles más o menos para saber como van. Me mola, pero yo preferiría ir andando. Que en el cocheo, tal. Aquí mira, aquí hay un punzo. Ya he encontrado uno. Aquí puedo entrar, por ejemplo. Vale, andas. Mola, el afro es bastante grande. Mola, mola. Sí. No tengo que dar cuenta, aquí. No tengo que dar cuenta. Apatía de física. Otro cosa es eso, ya se lo puedo pagar. Vale, viene que sea. Dale donde vas, le duela. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? Hace un daño más alto que aumenta según lo que haya perdido. No se trata tanto de ganas como de metas. No se trata tanto de ganas. Llega de la policía. No respiro. No respiro pero ya. No respiro. 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 No, 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 no No te hacen nada. Voy a mirar el inventario a ver si puedo mejorar algo. Almanuevo a bajar una casa afuera. Vuelvo a bajar una casa afuera. ¡Gracias! ¿Eh? ¿Panam? Eres UV, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Por? ¿Qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro. ¡Calma! Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! ¡No dejaré que me chingues! Dime dónde está mi carro. No jodas, ¿siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale, verga. Chingo. Escucha, escúchame. Necesitas mi ayuda. Y la tendrás, lo prometo. Pero primero mi marrón. Bien. Dilo. ¿Qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Kantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? Lo dices por tío o por el culo. La ruta del pájaro de Kantao sobrevuela Jackson Plain. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madres! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. Y eso. El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí, y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. ¿Quién es Nash? Aguanta, tengo que pensarlo bien Sí, vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta, tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados ¿O es más gilipollas que la madre que la parió? ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge La cosa es que el hijo de puta me engañó Yo me encargo vos Solo dame una oportunidad A ver vos, no manche ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra ¿Después del anochecer? Ok No, no canceles la cita Pero no aparezcas Yo me encargo de todo ¿Meta preguntas? Claro que lo haré Gracias vos No te vas a arrepentir Ok Nos conseguí más tiempo ¿Vos? ¿El vos de vista del rey? No sabía que curraras para los calles seis ¿Qué? ¿Eso no se puede? Por mí de puta madre ¿Siguen con ese rollo de las barras y estrellas? ¿Los valores de la patria y todo eso? De palabra Salvaje Y me vale madre Pagan bien Así de fácil Entonces ¿A dónde? Al campamento de los Sal de Caldo A ver a la vieja guardia Eso te mola, ¿no? Te vale madre Aún tengo unos cuates ahí Rogue mencionó a tus amigos Dijo que últimamente nos lleváis muy bien Claro Si lo dice Rogue ¿Será verdad? ¿Y no lo es? No me chingues Vale, tronca No hay pedo Siguen siendo familia Así que es complicado Algo así Sí ¿Crees que nos ayudaron? ¿En Rocky Ridge? Es la idea Davuti, vamos Súbete ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en rancho? Sí, exacto ¿Es un problema? ¿Para mí? Qué va Para gustos los colores ¿Qué es el carajo? ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón Relaja No hablo del coche ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi Pixar me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso de Nubea? Ese payaso tiene info que necesito Y se me acaba el tiempo para conseguirla ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos Carajo, no soporto a esa perra No sé, tendrás que preguntárselo Ah, la neta me aseguraré de hacerlo Sobre todo voy a preguntarle ¿Por qué no dijo que Nash es un rato? Igual no conocía esa faceta suya No me hagas reír Una Pixar como ella sí se entera Hasta sabe que hablamos de ella ahora mismo Chale, Nash y yo éramos parte de su juego De su plan Es todo Rogue es una perra vieja La mera neta Se ha jugado ahí lo del tema ese Lo del habitante en el centro Se ha jugado ahí Quiere vivir joder en el esquina Se ha quedado ahí un juego A ver, sí, no sé Aquí no puedes hacer Ahora mismo, vale, vale Lo del habitante en el centro No es que 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 no eches No hay buenas pistas Creo que también nos pasa la frontera Las parabólicas ¿Qué más generación? Bien, ya casi llegamos Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge Bueno, 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 dichosos los ojos ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también Si no hubieras perdido la mercancía y el coche No necesitarías canculo Estás de coña, ¿no? Ese Thornton tan chulo por fin ha mordido el polvo Lo ha dejado siniestro en algún callejón de Night City Se lo han virlado No jodas, ¿quién ha tenido los huevos? Da igual, lo recuperaré A eso vine Ayudándonos ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam Hay que dejarles claro que la han cagado ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas Haríamos lo que fuera por ti, hermanita Pero ahora No podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí Y que pongamos los generadores en marcha Ahora que han muerto las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl Les valgo madres, ¿no? Panam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada sobre el equipo Ándale pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y ten cuidado ahí fuera Sí Gracias, chicos Agarraré el equipo y me largaré Parece que de mí no te libras ¿Decepcionada? No sé Igual y un poco, sí A ver, ¿qué hay por aquí? Muchos archivos ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto Hablamos la próxima ¿Vas a mirar todos los archivos estos? ¿Vas a comer, comer, beber? ¿Vas a borrachas un poquito? ¿V? Cuidado, todavía está ocupado Encontré los archivitos por aquí Oye Oye No Noarsil de araceno 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 Sinarsil de araceno Noarsil de araceno Noarsil de araceno Vesco de más... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llamaré a mi hermano! ¡No me toques! Eh, no te toca ahí, ¿eh? Hay un archivo aquí. ¿Qué? Es importante... importante que estés bien. Tenemos un dicho. En el camino nos encontramos. ¿Has visto otro archivo por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Vale, muy bien los archivos en esa zona. ¡Mira, muy bien, tío! Eh, ¿estás bien? ¿Eso es el agua, Chil? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Qué quieres? Qué abordanza de aquí, tío. Vamos a ver esto, tío. ¿Me recomiendas algo de cromo en especial? Ah, ¿sabes? Los ciberimplantes son como los zapatos. Cada uno los quiere para uno. Pero si vas a pasar mucho tiempo en las... las zonas de la periferia, yo te recomiendo que... Pensaba en chipearme. Directo al grano. Me gusta. Vale. Vamos a hacer mejor la visión. Vale, aquí nada. Una recuperación de la invasión. ¿Por qué? Porque la invasión. Esto lo podemos colar a la verde. También te aguantáis pegar mientras esquivas. No puedo ponerme en chat. Aquí tampoco. No puedo. No da. No da. No hay nada. ...y que lo enviamos. Yo voy a desloquear. ¿Sí? ¿Qué tranza? Parece que no recibes a muchos clientes, ¿no? Está huevo, pero con los de siempre me basta. ¿Y eso? ¿Te compran armas todas las semanas? Las traen para repararlas. La arena se mete por cada uno de... Hay que desmantelar. Quiero ver lo que tienes en venta. Ve todo lo que quieras. Eso me lo hice. Pero ya. Se ha craseado, ¿eh? Se ha craseado. ¿En serio? Se ha craseado otra vez. Lo siento. El río. ¡Gracias! 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 Cacahuetes Cacahuetes No sé si al final esto me lo ha puesto Pensaba en chipotle Directo al grano Me gusta No, no me lo ha puesto No me lo ha puesto Es bien No, no Tal vez es un 30% Antes había cosas que no me dejaba poner Pero bueno, esto me lo dejaba poner No, no, no No, no 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 No, no No, no 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 Quiero ver lo que tienes en venta Ve todo lo que quieras Fu** de asalto, esto es que me hace falta No hay un episodio Escopeta Escopeta Comunidades de objetos comunes Escopeta 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 Las antipersiones Creo que granadas me quedaban 24 Tengo tres incendiarias, matoc 2, eso es lo de curar, cura de estajes, otro de cura, sale el otro de cura, ese es lo de 51, pistola, asientos, tirador cien, subfusil, misión, un poco hagasado, pero a mi me hagasado un pastil, dale, que hay dentro, algunos cachivaches que deberían ser útiles, agárrala, listo, eso es todo, vámonos, te has arreglado con Saúl, ¿vuelves? Vuelves. Panam, ¿te pasas por aquí luego? Hay para la otra, Eli, lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí, vete ya, venga, llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle la cajuela. La cajuela. Más ganas de dejar la caja que el coche. Podemos irnos, sube. Hace que Mitch y Scorpion... Mitch y Scorpion parecen majestras. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque... Ya no soy parte de él. Te sigue entre tanto, como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien, tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. ¿Estudieron en el ejército? Scorpion y Mitch, sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilota. ¿Cómo te vas? ¿Les dieron implantes de combate muy chidos? Y... Samu es muy buenas. Me lia con otros chavales llamadas Mautlex. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. Así que sabes todo lo que hay que saber. Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. No la llevas, Samu. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Vientos? En todo el país. Mille. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe. Sino con un gemido. Un lamento. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Oh, Saúl. ¿Es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los sal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Llegamos a una ciudad. Reg schud": Regadım que fire. Reg rebuilding. Regelessmente. Reg quint derechosos. Regis de Europa de Falla. Regelar lo levado por los bonneutos. Negos��cí su 연락 a la ciudad y tenant. ании de tener cosas. Regresigonyos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira lo que hay arriba ¡Suscríbete! 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 Me van a cojar todo lo que haya, tío. Todo es necesario. Todo es necesario. Todo es necesario. No sé si es difícil, sería algo que se puede entrar ahí. No sé si es difícil, sería algo que se puede entrar ahí. ¡Gracias! Nada. Nada. ¿No? No, 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 no. Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. Vamos a guardar aquí también. ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los Raffens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. ¡Vamos! 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 Ya sé cómo sorprender a los culeros. Bien. La subestación transformadora alimenta ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo. Ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui. Tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. ¡No! Tiene de la subestación. ¿Qué pasa? Las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. ¿Ok? Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno, entramos aquí, ¿no? ¿Qué pones? El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Vea la azotea. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. ¿Por dónde van a venir los Raffen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste. Desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Yo creo que se diga algo de mucho. Sí, pinta. Sí. Ahí vienen. En mi thorn. ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mató uno por uno. ¿Te la tengo? Puta madre. ¿Dónde estáis, hijo puto hermoso? Vosotros, esperad aquí. Ponte chingón. Que empiece la fiesta. Que se haga la luz. Agarra el pincho del carro. No tiene el auto-manejo. No, búscala. Vale, te cubro. De verdad que chingarnos a todos. La funcita. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Estoy changriando! ¡He nacido para matar! Oh, me arma. ¡Simple de mierda! Yo saco el coche de aquí, no hay que arriesgarlo. Bueno, nos vemos en el límite de la ciudad, al norte. Y no te encariñes, ¿eh? Es mío. Luego nos vemos. ¡Carga! ¿Qué jodas pasa ahí? ¿Qué jodas pasa ahí? ¿Qué jodas pasa? Quítate, yo manejo. ¿Qué esperas? Claro, que conduzcan los profesionales. ¡Ah, por fin! ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia. No me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi media naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Buscabas venganza, desde el principio. ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo, o no tienes ni puta idea de lo que quieres. No sé qué esperas. ¡Dónde atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. ¿Qué pasa contigo? Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego. Gracias, Ove. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé, luego de dejar a Luzal de Caldo. Después de venir a Night City. Y yo confiaba en él. Lo entiendo. A mí también me traicionaron una vez. Sé cómo te sientes. ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo. Alguien se me adelantó. ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Ya ves. Pero cagando hostias. Acabemos con esto. ¿Estás listo? A por él. Gracias, mal rara. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Bien, cabrón! ¿Qué tal creíste que lo dejaría pasar? ¡Abre! ¡Sinceso! ¡Me preocupa! ¡Me chingaron! ¡Pero bien! ¡Vamos a chingarlos! ¡No se escaparán tan fácilmente! ¡Vamos allá! ¡Viene Kube! ¡A ti me gusta! ¡Me llamo la verdadera! ¡Ahora no puedo en él! Si buscas oportunidades de trabajo, yo las tengo a montones. ¡Ya iba siendo hora de divertirnos un poco! ¡Kube! ¡Cuidado con ese cañón gigantesco! ¡Kube! ¡Cuidado con ese cañón gigantesco! ¡Cuidado con ese cañón gigantesco! ¡No había un calibre apuntado! ¡No! ¡Buidado! ¡No había un calibre apuntado! ¡Aordo con ese cañón! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Menudo marronazo! ¡Vamos! ¿Pero quieres cogerlo? ¡Ahora no! ¡Uy, no! Ahora podemos hablar. Dale. Me llamo V. Gracias por la info. Aquí las cosas fluyen de otra manera. Tenlo en cuenta, Urbanita. ¿Qué arma mandó, tío? Me llamo la legendaria. ¿Pero o no? Tijo. 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 ¿Quién es la planta? No. Tijo. Tijo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Llegaste hace poco? ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Armas. Las mejores de todas las Badlands. ¿Qué te has estado? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Vas? ¿En qué? ¿Qué le tenemos de esto? ¿Cuántos hay? Son 50. Son 2700, ¿no? ¿Claro? Igual puedo ver algo, esperen, he visto muchas cosas por ahí, un montón de cosas, no sé, no lo voy a usar. ¿Qué es? Un daño crítico. A ver qué tengo aquí para vender, no tengo mucha comida, pero un poco lo pesado, pero bueno. Esto afuera, tomo dos, y esto también afuera, tomo dos. Esto afuera, listo. Gracias. 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 ¿Quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. V, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado. Dime. ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde. El vicedirector de finanzas de Cáucas. Eso es ser chofer, no contrabandista. Iba en la cajuela. Murió. Muerto. Es una larga historia. Igual y te la cuento un día. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja o ve? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, que licua. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. Deja el montón de basura. Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores... Todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro. No. Pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo. Asaltar el transporte de una corpo. Secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo? Arrancas. ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Hmm. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide. Quiero a Helman para mí. No para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte. Mi vida y mi muerte. Ya, y que no se te olvide a ti. Que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios. Y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrulla. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. Hay muchas antenas por toda la interestatal. Si provocamos una reacción en cadena en el acumulador. Luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PEM. Y nuestro pajarito irá directo a la telaraña. Solo hay que lanzar el pulso en el momento justo. A por ellos. Sobrecarga los sistemas cuando lleguemos a la estación. Voy a poner una derivación para el detonador. ¿Y si empezamos por los transformadores? Podemos liarla en los voltajes relativos. Así lo demás iría más rápido. No es mala idea. Nada más que... Sí, sí, ya lo sé. Los convertidores. Pero no serán problema. Los subo al máximo y listo. Creo que pensamos igual. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del Uber. Recibido. Señor, andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? La central, el PEM, sistemas, redes... Te ha salido un plan cojonudo. Gracias. ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco. El mío es la triple A. ¿La qué? Análisis, armado, acción. Cualquier tarea tiene tres fases. Primero, analizas lo que tienes y a qué te enfrentas. El problema, pues. Luego, planeas pensando en esas variables. Llevas lo que tienes, agarras lo que necesitas. Armas, las cosas, la gente. Y luego, a la acción. Fácil. Yo lo estamparía. En una camiseta. Triple A. No necesitas más para llevar una buena vida. Eso y una chela bien fría de vez en cuando. Tu método, la triple A. ¿Es idea tuya? Ni madre. Aprendí de los sal de caldo. Mitch y Scorpion. Los entrenaron para algo así durante la guerra. Luego se lo apropiaron. Y pues sí que sirve, la neta. Y ahora, otra vez. ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar. ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito, nada más porque sí? Si te digo la verdad, empezaba a creer que sí. A ver si se pasa, sube. Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale. Estoy listo. Drones. Son míos. Rápido, antes de que nos den. ¡Sacúbete los drones, UB! Ya estuvo. ¿Ya está? Ajá. Hay que ponernos a filas. ¡Sacúbete los drones, UB! Ajá. ¿Estamos dando vueltas? Busca los controles. Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UB! Mierda. Vamos. Respira. ¡Hostia puta! Creo que nos hemos pasado, Panam. Sobrevivirás. ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito de la vida. Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... De verdad. Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí. Funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese riesgo nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. ¡Dabuten! Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. No más espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu thorn. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Mierda. Mierda. Ahí está. Viene de pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. Ahora. Boom. Ahí está. Mierda. ¿Qué pasa? Genial. Cojonudo. Me cago en todo. En el blanco. Panam, los motores siguen rulando. Joder, se piran. No van a ninguna parte. Hay que perseguirlos. Un momentito. Panam, ¿qué estás haciendo? Palam, lo voy a hacer. Buah, azocaza. Así se hace chingar. Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! Ya la hicimos Ni de coña va a seguir volando después de eso ¿Aterrizan o se estrellan? ¿Has visto eso? Cambio Sí, un UVA sin marcar, perdiendo altitud Mitch, Scorpion, ¿qué chingados están haciendo? Acabando en los generadores Seguidlo, yo voy de camino en nada Mitch, Scorpion, habla Panam No se acerquen al UVA Repito, no vayan hacia el UVA Sí, se entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros ¡Están caos! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes No saben que son corpos ¡No me oyen! ¡El pulso hace interferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar Drones Sí, prepárate ¿Quieren frenarlo? Pues nos da van a pelar a que llegar con Mitch y Scorpion ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Mierda! ¡Seguro se volvió a atascar! Yo lo arreglo, agárrate Voy a poner el piloto automático ¡Apagada! ¡Me lleva la chingada! ¡No pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches de rojo! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡No! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar ¡Por lo pronto os dice! ¡Con por lo pronto basta! ¡Salud! ¡Ahí! ¡Tras la colina! ¡Bien! Ya tenemos una preocupación menos ¡Mierda! ¡Anam! ¿Estás bien? ¡No prometo! ¡Te repote! ¿Puedes apañarte? ¡Sí, a huevo! Voy a vivir No te preocupes Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¡Escorpión! ¡Sigue trascendiendo por un canal abierto! ¡Por si la primera vez no te detectaron! ¡No te puedo creer! Aquí hay algo que está mal ¿Oíste los disparos? ¡V! ¡Se me hace que ya les pasó algo! ¡V! ¡V! ¡Se me hace que ya les pasó algo! ¡Mi amigo! ¡Yo que está caducado! ¡A la chingada! ¡Ah! V, conecte el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? V, si tienen a los Aldecaldo. Si tienen a Michi Escorpión. Lo sé, lo sé. Conectado. Tengo el control. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. Aseguraron la zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! Esto me da mala espina. No, no. ¡Mitch! ¡Está vivo! ¡Los vienen! ¡No, no! Lo... lo siento. ¿Son de tu clan? Aldecaldo. Sí. Están muertos. Todos. No más ganar y joderse. V, ¿y ellos? Tranquila. Aún no lo sabemos. Prepararon el lanzamisiles. Nos destrozarán si nos acercamos. ¿Podemos destrozarlo? Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Cinco Kang patrullando. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados estaban siguiendo al UVA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Escorpión. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen conmigo. Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate del lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Vale, el plan. Tú te quedas en el coche y yo... No, no tan rápido. Voy a ir contigo. Esa es mi gente. Anam, no lo pillas. Estás herida. Tú al coche. El lanzamisiles es mío. Yo... Bien. Pero tengo el rifle de Mitch. Voy a cubrirte desde aquí. Buena idea. En marcha. ¡Que comience la pieza! Acabado con la torreta. Un lavado de memoria. ¿Esto qué es? Se le ordena que revele su posición. Localizar lo sospechoso. Se le ordena que revele su posición. ¿Está volviendo? 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 ¡Gracias! 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 Voy por ustedes. ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas! ¡O me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! ¡No podemos salir todos de esta copia! ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Cállate! Esto no va contigo. Suéltalo y dime dónde está tu pasaje. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madre! ¡Está mintiendo! ¿No lo sabes o no quieres decirlo? ¡Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad! ¡Panam! ¡Pero solo sí! ¿Te acuerdas del vaquero? ¡No! ¡Mierda! ¡Panam! ¡Me cago en el lodo! ¿Estás bien? Solo unos alacridos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa idea. No es nada. Vamos. No pudimos subir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? Scorpio. ¿Él está aquí? Mitch. Mitch. Él está... Está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? No, él... No, él... Scorpio ni el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. ¡Cojonuda! No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Panamoyi. Sé que no es el mejor momento, pero necesito a Hellman. Prometiste ayudarme. ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra. Niche. Voy a encontrar a esos hijos de puta. Lo juro. Vete. Llamaré a mi gente para limpiar esto. Dejo mi carro aquí por si acaso. Cuidado con la ametralladora. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Me parece bien. ¿Canta o ha perdido contacto con su UBA? Así que estarán buscándolo. Daos prisa. Un saludo de albino este tío. Vámonos. Antes de que manden a un grupo de... Es el micho, ¿no? Aquí hay algo. Deja coger el cuerpo. Es ese. Este cuerpo es naranja, tío. Deja coger el cuerpo. Me acabamos en la madre, con la marido. Ahora sí. Pues nada, no me deja lootearlo, tío. Deja coger la mierda, tío. Deja coger la mierda. Deja coger la mierda. Me lo dejó lootearlo en serio, tío. Escorpión y el resto. Oye, sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Katao. Voy a destruir los UBA. Hasta el último. Estamos juntos en esto. Hasta la muerte. ¿Sabes qué, V? Tú estás bien. Me ayudaste con Nash, me ayudaste con Mitch. La neta, te debo una. Ese Gelman tuyo. Voy a encontrarlo. Ah, eso es para ti. Solo saldar una deuda. No. Los nómadas siempre ayudan a mí. Ah, ¿así que ahora soy uno de los tuyos? Suena bien. En marcha. Espero que no andes lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. Vale. Tampoco puedo lucear lanzar. No, no me hagas lucear el lanzar. Han estado aquí. No nos vean. Vamos, hay que encontrarlos. Escorpión dijo que yo odiaría Ana en Siria. ¿Cómo estaba tan seguro? Me conoció mejor. Ya vamos a conducir el día. Tan miedo, la tan hermosa. De la ciudad, nos abasteceríamos de frijoles y grata. Caso de doloroso. Llenaríamos un par de termos de café y whisky. Y directos a la carretera. Dejo que escaparíamos de toda la vida. Sí, la gran aventura. Sí, pero se fue. Sí, todo lo que veo es concreto, roto y óxido. Si pensaron que podrían llamar a sus amigos, les esperaba una gran sorpresa. Joder, estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. ¡Cuidado! Tienes razón. ¡Que sea rápido! ¡Tienes cuidado! Están aquí. ¡A mi tierra lo sube! Algunos se quedaron en la pista. El resto se fueron con Helman. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin recuerzo. Espero que Mitch haya contactado a los aldecanos. ¡Maldita interferencia! Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta esclividad justo aquí. Es aquí. Esas huellas van por la colina hasta la vieja estación. Apuesto a que ahí tienen a Helman. Es que lo curacha. Ok, yo te cubro. Quedará PM, tío. Vamos a chingarlos. Hay que ir para allá. Para allá. Opa, opa, opa. ¿Sabes? ¿Drones, patrullas, se han estado... Deben tener a Helman encerrado en algún lugar. Pero, V, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien. No es lo que te encontraría. Aquí mucha gente. Quizás los cabrones... Pronto lo veremos. Tengo un pasajero. Me mata nada. Hostias, voy a guardar por secaso. Voy a guardarlo por secaso. Tengo unek en la cama. Sí. Van aた yendo. Va a estar que no. Va a estar aquí. 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 Va. 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 Va a estar aquí. No da ayuda No puedo ayudar ¿Eh? ¿Y ahora qué? Hasta debería ir para allá, mejor. Y hacerlo desde aquí arriba. Vamos a buscar un fondo. No lo haría. Protocolo de invasión inicial de encargado y salió enemigos. Vamos a buscar. No lo haría, no lo haría más. No lo haría. No lo haría. No, no, no. No, no, no. No hay control de cámaras, no se pueden liarla un poquito con las cámaras. Con las cámaras ahí. No hay control de cámaras. 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 No, no. Mierda Los reconozco Son del clan Acabad con el ya, joder Es una orden Hola, soy ma ¿Qué tal andas? Estoy aquí medio No sé dónde me dispara esto No sé dónde me dispara Dile 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dispares! ¡Estoy desarmado! ¿Qué coño haces aquí? Es mi gasolinera. Me llamo Marty. Esos putos trajes llegaron como si esto fuera suyo. Se lo llevaron todo y me encerraron aquí. ¿No pareces preocupado? Plazas más jodidas he toreado. Cuando pasa la tormenta, los problemas desaparecen de un modo u otro. Y yo... me sacudo el polvo y vuelvo al tajo. Llevaban a un tío. Lo necesito. Un civil. Lo has tenido que ver. Sí. No estoy ciego. ¿Dónde lo tienen? En el viejo también. En la planta de ánimo. Seguro que lo tendrán ahí. Gracias. Yo que tú. Me quedaba ahí quietecito. Esa era mi intención. Sé dónde tienen a Helman. Voy para allá. Ok. Yo te cubro. Dejas coger el polvo de algunas cosas. No pareces preocupado. Plazas más jodidas he toreado. Cuando pasa la tormenta, los problemas desaparecen de un modo u otro. Y yo... me sacudo el polvo y vuelvo al tajo. Dejas coger el polvo. ¿No ves que aquí viene algún cliente? Joder, ¿la peña pasa por aquí? Solo los... Fuego, cuidadas. ¿Qué quieren repostar sin que los vigile, gran hermano? No son muchos, claro. Pero dejan buenas propinas. ¿Sigues? A cambio de tu memoria de mierda. No te preocupes. También te olvidaré a Helmi. No pareces preocupado. En plazas más jodidas he toreado. Cuando pasa la tormenta, los problemas desaparecen de un modo u otro. Y yo... me sacudo el polvo y vuelvo al tajo. Ya pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Cixt! Vamos a guardar a aquí... ¡Lazgo para las cartas de los huevos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica, bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Buenas noches, chicos. Os habla vuestro servidor está en el volcán. Accompáñen. ¡Gracias! 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 Gracias.